Hola, buen día a todos nuestros seguidores de Mucionautas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos sábado 9 de enero en nuestro último seminario o taller de patrimonio cultural. Bueno, hoy tenemos un lujazo, también venimos dándonos un montón de lujos. Hoy vamos a trabajar en vez de patrimonio cultural, vamos a trabajar patrimonio natural y vamos a tener expertos en lo que sería biología, paleontología, paleoartistas, tenemos también un coleccionista que nos va a contar más adelante un poco sobre su trabajo y vamos a trabajar lo que es el tema de paleontología de la región pampeana. Así que, bueno, nada, estamos re felices de tener acá a Horacio Padula, a Laura Cruz, a Miguel Lugo y a Marcelo Petrone, que más adelante los voy a presentar a cada uno a medida que vayan hablando. Y, bueno, tengo mi compañera Flor, que me acompaña, como siempre, muy bien ahí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día a todos. Bueno, a medida que vaya avanzando la charla, vamos a decirle en qué momento tienen que dar el presente para que puedan tener el certificado del seminario, ¿no? Y les vamos a pedir que vayan haciendo todas las preguntas que quieran hacia el final, cuando termine el último disertante, les hacemos las preguntas a ellos y se las van contestando, ¿sí? Cualquier duda que tenga, lo van a publicar, lo van a poner en los comentarios. Nada, nuevamente les agradezco a todos nuestros seguidores porque un sábado a la mañana estén bancándonos y presentes ahí y a los disertantes, ¿no? Por también darnos su tiempo y estar un sábado a la mañana en vacaciones, ¿no? Y con nosotros acá en el seminario. Así que, bueno, no me quiero extender mucho. Voy a presentar a nuestro primer disertante, que es Laura Edith Cruz. Ella es investigadora adjunta del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Investiga la bioestratigrafía del cenozoico tardío de la región pampiana, con énfasis en la provincia de Córdoba y Buenos Aires, y en la taxonomía de los gliptodontes. Desarrolla múltiples actividades de divulgación, tanto en el museo como en ferias, congresos y diversas instituciones educativas. Es también curadora asociada de las colecciones de paleontología de vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales y secretaria académica del mismo museo. Bueno, un lujo. Así que, Laura, te agradezco por estar con nosotros y, bueno, ya te doy la palabra. Ahora, todo tuyo. Buenos días. Voy a compartir pantalla, así empezamos un poco con la charla. Avísenme si se ve bien. Me estoy espoleando. Ahí está. Avísenme cuando se vea bien. Ahí se vea. Ahí está. Bueno. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme y les voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es un fósil. Un fósil de evidencia prehistórica de existencia de un organismo que ha quedado preservado en el registro sedimentario. ¿Qué es? Cualquier evidencia, cualquier registro, cualquier fragmento, tanto de un animal como de una planta, que quedó preservado en el registro sedimentario, o sea, en el sedimento, en las rocas. Estos fósiles pueden ser, como nosotros lo llamamos a veces, evidencias directas, que son un resto, una parte directa del organismo. Por ejemplo, un pedazo de tronco, un fragmento de hueso, fragmentos de piel, restos de pluma. O sea, una evidencia directa de ese organismo que vivió en el pasado. Y si no, aquellas evidencias indirectas que son indicios de su actividad. A esto nos referimos como, por ejemplo, una huella, o a lo mejor un nido, o alguna caminata que haya quedado preservada. O sea, no tenemos una evidencia directa, no tenemos el organismo en sí mismo, pero sí tenemos un registro de que ese organismo vivió en el pasado geológico. A modo como un poco para que vean distintos tipos de fósiles que podemos encontrar en este registro sedimentario. Les voy a mostrar algunos ejemplos de fósiles vegetales. En estos casos vemos distintos fragmentos como de hojas preservadas, ¿sí? Por ahí puede ser una hoja completa. Pueden ser distintos fragmentos de hojas. Pueden ser flores, sí, acá tenemos lo que se ve como una flor momificada, donde se preservó casi toda la estructura de la flor. Podemos ver acá una flor que quedó impresa en el sedimento. También podemos encontrar restos de madera, cutículas. Esta que ustedes pueden ver acá, la de acá abajo, son restos de cutícula que solo lo vemos en cortes de microscopio electrónico, ¿sí? No podemos ver esa imagen que yo les estoy mostrando acá en vivo y en directo hacia a simple ojo. También tenemos registros del polen y las esporas. Estas también son imágenes de microscopio electrónico, ¿sí? Para poder nosotros poder acceder a estas imágenes. Se tiene que hacer un preparado de la muestra del sedimento que se haya encontrado como para poder ver lo que nosotros observamos acá. Y restos de frutos y semillas, que esto sí se ve, es como megaspora, se ve a simple vista. Al igual que las flores, las hojas y la madera que les mostré previamente. Acá les muestro algunos restos de los invertebrados fósiles que se pueden encontrar, ¿sí? Obviamente que hay una gama mucho más amplia de lo que les estoy mostrando acá, pero entre ellos podemos ver restos de foraminíferos. Estas también son imágenes que solo podemos obtener con microscopio electrónico. Después del resto de los invertebrados que observamos acá, los podemos ver muchas veces a simple vista, pero necesitamos de una lupa quizá para ver determinadas estructuras y poder analizar y ver de qué estamos, qué es lo que estamos encontrando. Podemos encontrar distintos gastrópodos, ¿sí? Distintos fragmentos de caracoles, amonites. Estos amonites vivían en la época de los dinosaurios durante el mesozoico y llegaban a tener tamaños gigantes de hasta un metro o un poco más de diámetro. Distintos tipos de quinodermos o estrellas, que las podemos observar también ahora, pero estas son fósiles. Distintos tipos de bivalvos o conchas. Los trilobites, ¿sí? Que eran previo al estado de lo... cuando vivieron los dinosaurios. Distintos tipos de insectos, algunos completamente preservados en lo que sería ámbar, ¿sí? Que es la mayor preservación que podamos encontrar en el registro sedimentario. Acá tenemos una libélula, ¿sí? Acá tenemos restos de una araña, de lo que podría llegar a ser una langosta y distintos tipos de quelicerados. Y dentro de los vertebrados fósiles, que quizás son los que la mayoría de la gente un poco más conoce, por así decirlo, ya que los dinosaurios son como mucho más la estrella y lo que nos permite quizás entrar a distintos tipos de... o a diferentes casas por los niños, ¿sí? Tenemos plesiosaurios, que son un grupo de reptiles marinos, ¿sí? Que vivieron también en la época de los dinosaurios. Tenemos dinosaurios y o aves, ¿sí? Acá tenemos el ejemplar por ahí... yo les puse la foto acá del Carnotaurus, que es uno de los dinosaurios carnívoros estrellas de Argentina y que se encuentran en el museo donde yo trabajo. Peces, algunos se encuentran en una preservación fabulosa, como las que les estoy mostrando acá. Otras veces se encuentran algunos, algunas escamas o algunos fragmentos o algunas vertebritas, dientes, ranas, distintos tipos de serpientes y obviamente los mamíferos. Yo le puse acá una foto de un gliptodonte, el gliptodon, que es mi mamífero por excelencia, que son los que a mí más me gustan y los que me he especializado en el último tiempo. Y dentro de los signos fósiles o esas evidencias indirectas que yo les contaba al principio, distintas trazas de invertebrados fósiles, que lo que podemos ver es como rastrilladas, distintos tipos de caminatas. También podemos encontrar huellas individuales, como la que ustedes están observando acá en el medio. O este es otro ejemplo de una rastrillada, que lo que también a partir de un estudio paleontológico que se ha realizado es cómo este individuo, que era un tetrápodo de patas pequeñas, se movía a partir del estudio que podemos observar de sus huellas. También les puse acá distintos tipos de fotos de nidos, coprolitos, sí, el coprolito es el nombre como científico de lo que nosotros conocemos como la caca. Y distintos huevos, a veces se encuentran nidadas, como la que ustedes ven acá, que son muchos huevos dentro de un mismo nido, sino también a veces se encuentran huevos aislados o fragmentos de ellos. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo es el trabajo del paleontólogo a partir de un pequeño trabajo que venimos haciendo hace varios años en la provincia de Córdoba. Yo acá les puse una imagen de lo que sería hace más o menos 3 millones de años atrás, en algún lugar de las sierras de Córdoba. Esto es en la localidad de Nono, muy cerca de Mina Clavero, en el valle de Traslasierras. En esos momentos, las sierras no presentaban el tamaño que existen ahora en la provincia de Córdoba, sino que recién estaban empezando a armarse los primeros movimientos. ¿Cómo sabemos que esta fauna, hace 3 millones de años atrás, existió en el valle de Traslasierras, en la provincia de Córdoba? Eso es lo que yo les voy a contar de una manera sintetizada. Por estudios previos, por análisis de viejas colecciones, sabemos que en esta localidad, cerca de 1920, 1930, Alfredo Castellanos hizo algunas campañas y encontró distintos fragmentos. Acá lo que se ve es un cráneo muy completo. Este cráneo es bastante grande, la escala que yo les muestro acá, que es esta, son 10 centímetros. O sea, que este cráneo mide casi aproximadamente medio metro. Es de un animal, del grupo de los no-tungulados, los no-tungulados eran muy parecidos, no están emparentados y nada que ver con los hipopótamos, pero si le tenemos que dar un semblante similar a lo que nosotros vemos ahora, podría ser una mezcla de un hipopótamo con algo así. Alfredo Castellanos, en 1930, encontró el cráneo completo de este animal, que es el que ustedes observan ahí. Y estos fragmentos más pequeños, esto es un fragmento de mandíbula, sería de la parte de acá de la boca, de la parte inferior de la boca. Y este es un fragmento del cráneo, este es el paladar, y estos son molares y premolares, de lo que sería un animal, perdón, que conocemos como pedoterium, que es parecido, como muy similar quizá a lo mejor a algún tipo de conejo, pero nada que ver, pero para que se den una idea. Otros animales que también en su momento encontraron en otras colecciones también es Propanoctus bulifers, encontraron fragmentos de coraza y fragmentos del tubo caudal. Propanoctus bulifers es un grupo de gliptodontes, los gliptodontes son estos animales del grupo de los mamíferos que estaban protegidos por una coraza dorsal y un tubo caudal, y un casquete cefálico que le protegía la cabeza. Estos animales eran muy endémicos de acá, de lo que sería América del Sur. Y dentro de este mismo grupo se encontraron los teodermos aislados de Flictanofiga, que es otro grupo de estos gliptodontes, y fragmentos también del caparazón dorsal, como este que yo les mostraba acá, de otro gliptodonte llamado Ploforus. Estos materiales fueron estudiados, como les dije, por castellanos, se encuentran preservados actualmente en el Museo Universitario Florentino y Carlos Ameguino de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, donde yo durante mi tesis de licenciatura he ido para ver los distintos materiales que castellanos había recolectado en la provincia de Córdoba para empezar a hacer el análisis. A partir de estos materiales empezamos a pensar también que sería bueno hacer nuevas campañas. Para hacer nuevas campañas, ahora tenemos una ley nacional, ahora, desde hace bastantes años, esta ley nacional, la 25.743, se aplicó desde el 2003-2004. Nosotros, desde ese momento, todas las personas que necesitamos y queremos hacer tantos trabajos de prospección como búsqueda de fósiles, necesitamos pedir un permiso especial. Yo no me puedo ir de vacaciones o caminar por algún lado, encontrar un material y guardármelo, sino que tenemos una ley nacional que protege nuestro patrimonio, porque ese patrimonio lo necesitamos todos y es de todos. ¿Sí? Lo generé en la provincia de Córdoba. Sí, la ley de la provincia de Córdoba desde el 2003. Yo generé permisos tanto en el 2011 como en el 2014 para poder acceder. Hemos ido a hacer campañas a las localidades del Valle de Traslasierras y donde fuimos a Cura Brochero, a Mina Clavero y a Nolo. Lugares que por ahí muchos de ustedes han llegado a vacacionar o si no, es un buen lugar para que lo vayan a conocer. ¿Qué encontramos en estas nuevas campañas? En estas nuevas campañas encontramos muchos materiales, algunos muy pequeños, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es un centímetro. Nosotros encontramos fragmentos de distintos, fragmentos mandibulares, perdón, fragmentos mandibulares de distintos tipos de lagartos, ¿sí? También encontramos registros de anuros, ¿sí? De unos sapos llamados de grupo rinela. Y hemos encontrado más gliptodontes. Algunos muy parecidos a lo que sería el ploforus o similar a Eosclerocaliptus. Y más registros de lo que nosotros habíamos previamente reconocido como flictanofiga. Y también encontramos un dasipodio que es del grupo de las mulitas actuales, ¿sí? Sería emparentado a los gliptodontes, pero esos más pequeños. Y encontramos muchos roedores, ¿sí? Estas fotos también son del microscopio electrónico. Por eso se ven con la nitidez que ustedes lo pueden observar acá, ¿sí? Estos grupos son algunos distintos tipos de crisetios que se llaman. ¿Qué pasa con estos materiales nuevos que nosotros encontramos? Estos materiales nuevos, por un momento, por varios años, estuvieron para poder estudiarlos yo. Bajo resguardo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el lugar donde yo trabajo. Acá estos materiales se preservaron y yo los estuve estudiando. Luego, estos materiales fueron devueltos a la provincia de Córdoba y se encuentran actualmente en la colección provincial del Museo de Ciencias Naturales que está en Córdoba capital, que se llama doctor Arturo Humberto Illia, ¿sí? Por la ley provincial de Córdoba, todos los materiales que se encuentren en la provincia de Córdoba deben ser depositados en ese museo. ¿Por qué la importancia de estas colecciones y del patrimonio paleontológico? Es importante que estos materiales, yo acá les muestro fotos de lo que es la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Es importante que estos materiales se conserven en una institución, ¿sí? O bajo resguardo de una persona que tenga una colección declarada. Porque esto es patrimonio de todos. Y para que pueda ser de todos, no significa que yo lo puedo tener en mi casa. Esto está bueno que se entienda bien. Si bien es de todos, si yo lo tengo en mi casa, lo puedo ver yo, mi familia, mis amigos. Y quizás después ese material se pierda. Y toda la información que ese material contiene se puede perder. Entonces, la importancia de que esté preservado en una colección declarada o en un museo, tanto nacional, provincial, como regional, es importante porque sabemos que ese material y toda la información que ese material contiene es preservada y puede ser estudiada por distintos investigadores, becarios o personas que estén interesados en conocer cómo fue la historia geológica y biológica de nuestro patrimonio. Yo acá les muestro y les cuento que en el Museo Argentino de Ciencias Naturales hay dos colecciones muy importantes a nivel nacional e internacional de paleontología. Una es la colección Nacional de Paleontología de Vertebrados, cuya sigla es MACPB. Cada colección tiene una sigla especial y cada número de colección, o sea, cada material que nosotros estudiamos, tiene un número. Ese número y esa sigla es intransferible. Porque, por ejemplo, yo tengo un material, lo estudio y yo digo que ese material para mí es un flictanofigo ESP y con eso llego a distintas conclusiones. Y quizás después vienen otros investigadores, investigadoras que necesitan estudiar eso o ver de vuelta el material para hacer otros análisis y demás. Y se tiene que poder identificar. O sea, nosotros a cada material que estudiamos le ponemos lo que decimos un nombre y un apellido. Este nombre y apellido tiene siempre una sigla para saber en qué colección está y un número de material. En la colección MACPB hay más de 19.000 piezas preservadas. Y la otra colección importante que está en el museo donde yo trabajo es la Colección Nacional Ameguino, cuya sigla es MACN-A. MACN es Museo Argentino de Ciencias Naturales. Todas las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales empiezan con MACN y después tienen la sigla determinada dependiendo de la colección que es. Esta Colección Nacional de Ameguino tiene más de 12.000 piezas actualmente. En la colección, en el museo, en la parte de paleontología vertebrados, tenemos donde los investigadores, investigadoras, becarios y becarias pueden venir a observar y a trabajar y estudiar estos materiales que están bajo la custodia de los curadores de la colección. Y también estos materiales fueron preparados por los técnicos y técnicas que trabajan en el museo. Actualmente está trabajando la técnica Magali Cárdenas, ¿sí? Y también el técnico Marcelo Miniana. Luego de que ese material es preparado por nuestros técnicos con ayuda y supervisión nuestra también, ese material es estudiado en lo que serían nuestras oficinas, ¿sí? Yo acá puse fotos de distintas oficinas que tenemos nosotros en el museo y mis compañeros. Entonces, hace aproximadamente 3 millones de años atrás, yo les conté que esta era la foto de cómo veíamos nosotros una parte de la provincia de Córdoba. Ahora lo que quiero que entiendan por ahí es, o poder explicarles mejor, es cómo sabemos la edad de esa fauna y cómo sabemos que toda esta fauna, aunque yo les conté, integra una única asociación faunística. Vamos a por ello. Bueno, los nuevos materiales que nosotros encontramos son, pertenecen a distintos tipos de anuros, o sea, distintos tipos de ranas y sapos. Nosotros encontramos parte de nasales, de mandíbulas, distintos tipos de vértebra. Esta es una vértebra sacra, o sea, de la región de la pelvis y el urostilo, que es la última parte de lo que sería la vértebra. Y acá tenemos otros fragmentos de vértebra sacra. Estos restos que nosotros encontramos pertenecen a 2 anuros o ranas distintas. Rinnella arenarum, que sería el sapo común, y la rinnella spinurosa, que es otro grupo que es muy particular porque es un grupo que vive actualmente solo en lugares de mucha altura. Otros materiales que encontramos son distintos tipos de lagartos, ¿sí? Siempre hay restos mandibulares. Este es de teius, ¿sí? Teius, por ahí podría llegar a ser teius oculatus. Encontramos un fragmento de mandíbula con un solo diente. Y luego acá tenemos distintos tipos, tenemos 2 fragmentos de mandíbula con varios dientes que se han encontrado, ¿sí? Del grupo de los tropidurines. Y un grupo de los iguaníes que también hemos encontrado un fragmento de mandíbula derecha con dientes. También encontramos vértebras de distintas, de serpientes, del grupo de las colúbrides. Y encontramos osteodermos. Dentro del grupo de los mamíferos, perdón, encontramos tantos osteodermos de un dasipodio, que son este grupo de mulitas o peludos, como los conocemos actualmente, ¿sí? Este lo asignamos a doelotatus, conferdoelotatus chapatmalensis. Y también encontramos osteodermos asignados a no pactus paumentatus o flictanofiae CP. Encontramos distintos roedores. Encontramos un roedor nuevo, al que llamamos Chukimifabaloroi. Encontramos un roedor, el Acodona brotrus magnus. Este fue muy importante también porque solo se lo conocía de la región pampeana y particularmente de la costa atlántica. Y este es muy particular y es muy interesante porque es un fragmento de cráneo, ¿sí? Acá lo que vemos es el último molar, que es un molar muy largo. Y este es el premolar 4 y el primer molar. Y este es el fragmento de lo que nosotros conocemos como arco cigomático, que es la parte que ayuda por ahí al sostén del ojo y musculares. Este es el cráneo de Fugaterium. Fugaterium nobun, que es un grupo de los hidroquerides, que son los carpinchos. Bueno, para que nos podamos ubicar un poco en lo que sería la edad dentro de lo que es la escala del tiempo a nivel internacional, nosotros, el tiempo de toda la historia de la Tierra está dividido en eras, ¿sí? La era, la era, ah, no me olvidé, del paleozoico, la era mesozoica y la era cenozoica. La era mesozoica, cenozoica, mesozoica es la era de los grandes dinosaurios, ¿sí? La era cenozoica es la era que se llama por ahí más como de los mamíferos. La era cenozoica está dividida en tres grandes periodos, que serían el paleógeno, el neógeno y el cuaternario, ¿sí? Que abarcan los últimos 65 millones de años de historia de la Tierra. Y dentro de lo que sería el periodo cuaternario, sí está dividido por distintas series, el plioceno y el pleistoceno, y acá en América del Sur se hicieron muchos trabajos de la fauna y la historia de este tiempo, y para poder asignarle un tiempo a esos sedimentos que nosotros encontramos, se ha hecho una escala que llamamos cronoestratigráfica y geocronológica, donde toda la fauna que se ha encontrado en este último periodo de tiempo, llamado pleistoceno cuaternario, se proveyó para la base biostratigráfica sobre la que se sustenta lo que nosotros conocemos como el esquema cronológico para toda América del Sur y la parte final del cenozoico que les contaba. ¿A qué denominó Siona y Tony? Fueron los autores que en el último tiempo propusieron una escala, esta escala cronoestratigráfica geocronológica que está basada en pisos en América del Sur, basado en biozonas. Estas biozonas están armadas por distintos fósiles guía, como por ejemplo Megaterium americanum, que es un perezoso, Mesoterium cristatum, que es un tipo de ungulado, Tenomys chapadmalensis, que es un roedor, y están integrados por distintos animales que se agrupan en lo que sería una asociación faunística. Estas biozonas sustentan los pisos de América del Sur, que son los que nos dan una idea de la edad de los sedimentos que estamos estudiando. De acuerdo a estas biozonas y estos pisos descriptos desde hace muchísimos años, ya desde los tiempos de Ameguino, para todo lo que sería América del Sur, de acuerdo a los materiales que nosotros encontramos en la provincia de Córdoba, sabemos que Flictanofil SP fue encontrado en lo que sería el piso Montermosense e integra parte de lo que sería la biozona denominada con el fósil guía de Trigodongaudil. Por otro lado, el Acodum Abrotris Magnum, que yo les conté, es uno de los fósiles, que junto con Acodum Lorenzini, integran esta biozona y describen lo que sería el piso que nosotros conocemos como Borogüense, que se desarrolla en lo que sería el plioceno inferior. Y por otro lado, Fugaterium nobun, Idoelotatus, ¿sí? Este Carpincho y este Dacipodio, que yo les conté, se los conoce de lo que sería el piso Chapadmalalense, que está descripto por las biozonas de estos dos animales que llamamos Paragliptodon y Neocabia. Paragliptodon Chapadmalensis es este grupo de gliptodon, es un gliptodonte y Neocabia es un roedor. Entonces, lo que nosotros encontramos en un periodo de la provincia de Córdoba es un animal que en la costa atlántica vivió en el plioceno tardío. Otros animales que en la costa atlántica se los encontró en el plioceno medio y otro animal que en la región norte, este viene más de la provincia de Catamarca, vivió en lo que sería un plioceno temprano mioceno tardío. ¿Cómo sabemos que esto integra una misma asociación faunística? Nosotros hicimos muchas salidas a campo para poder reconocer distintos niveles geológicos. Levantamos lo que nosotros llamamos perfiles geológicos que esto significa que nosotros dibujamos lo que nosotros podemos observar en las distintas barrancas. Nosotros en la barranca lo que siempre vemos son niveles de sedimento que tienen distintas características. Si ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos un nivel inferior con un material muy fino que nosotros llamamos limo, un nivel superior que tiene muchos rodados, muchas rocas, muchas piedras grandes y otros niveles acá arriba que los diferenciamos también porque tienen distintas características. También lo que hacemos es ir al campo para ubicar viejas localidades, ¿sí? Por ejemplo, estas de castellanos que yo les conté para saber de dónde provenían y para ver si estos materiales podían haber sido encontrados en la misma, en el mismo nivel sedimentario que nosotros encontramos los materiales nuevos. Y también porque tomamos junto, acá estoy con distintos geólogos, tomamos muestras del sedimento para poder hacer distintos análisis geológicos y saber perfectamente en qué nivel geológico encontramos cada uno de estos materiales. Entonces, así nosotros fuimos al campo, en las barrancas del arroyo de los chiflones, en las barrancas del paso del río arriba y en las barrancas de Heredia, son las viejas localidades donde Castellanos había encontrado sus primeros materiales. Luego, nosotros fuimos a nuevas barrancas también, aparte de esas, fuimos a las barrancas de las maravillas, a una que llamamos vado del cura brochero y volvimos a las barrancas de paso del río arriba donde encontramos la mayoría de esos lagartos que yo les mostré y las vértebras de las serpientes. Con este estudio, lo que nosotros pudimos observar es que la región inferior de las barrancas pertenecen a lo que nosotros llamamos como formación brochero, la región media pertenecen estos sedimentos a la formación Las Rabonas, los sedimentos más superiores pertenecen a lo que nosotros conocemos como formación Mina Clavero. Entonces, de acuerdo a que nosotros sabemos que todos estos materiales provienen de la formación brochero en el Valle de Traslasierras, sabemos que sí o sí todos los materiales estudiados vienen de esa formación describimos una asociación faunística integrada por estos materiales la cual fue depositada durante lo que nosotros creemos un plioceno medio, un plioceno tardío, ¿sí? Con lo cual extendimos lo que se llama el biocrón, o sea, el tiempo de vida de lo que fue flictanofiga que antes se conocía para el plioceno temprano para lo que es un plioceno medio más tardío. Bueno, creo que estoy un poco de tiempo como para poder explicarles ahora o mostrarles algunas fotos de lo que sería el trabajo del paleontólogo en general como para que tengan un poco de diversidad también de cómo trabajamos nosotros. Estas son distintas herramientas que nosotros llevamos al campo, ¿sí? Tanto paleontólogos como paleontólogas. Perdón por mi error aquí. Tenemos palas, obviamente, piquetas, sí, esta es una herramienta que nos ayuda bastante para poder también separar el sedimento, cepillos, lupa de mano. Es muy importante que llevemos nuestra libreta de campo. Nosotros ahí anotamos todo lo que vemos. Necesitamos anotar todo porque por ahí después cuando volvemos al laboratorio nos olvidamos de un montón de cosas. Entonces es esencial nuestra libreta de campo. Esto que ustedes ven acá con muchos colores es lo que nosotros llamamos mapa geológico. El mapa geológico nos permite a nosotros saber un poco qué sedimentos estamos pisando o a qué lugares vamos a ir para desarrollar nuestra investigación, ¿sí? Si ustedes ven acá ustedes ven acá como una escala esta que yo les mostré estas escalas temporales ¿sí? Donde siempre lo de más abajo es más viejo lo de más arriba es lo más nuevo y siempre tenemos un color distinto para cada uno de esos periodos o tiempos geológicos. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si queremos ir a estudiar todo lo que por ahí más me interesa a mí que es un crioceno cuaternario siempre tenemos que ir a los colores naranjitas, marrones o amarillos. Entonces, yo voy a ir a hacer tareas de prospección para buscar materiales a los lugares donde están estos colores. Si yo me voy a buscar a lo mejor acá, acá no voy a encontrar nada porque los sedimentos que afloran en superficie son sedimentos más antiguos, ¿sí? Esto lo conocen muy bien, es un GPS, ahora actualmente ya sé, hay algunos muchos más actuales y tenemos muchos de los GPS de autos que nos marcan los caminos y ahí marcamos nosotros el punto exacto donde encontramos cada uno de los materiales. También nos sirve y es importante porque a lo mejor yo estoy en una campaña. El último día descubro un material que es muy interesante pero no me lo puedo llevar porque lo encontré el último día y no me da el tiempo para irme. Entonces, marco el punto de GPS, protejo el material con seguimiento al museo, a mi casa, a donde yo trabajo y luego, ¿sí? Armo, si tengo que pedir un nuevo permiso lo pido y demás, armo una nueva campaña para ir a buscar esos materiales. O, por ejemplo, yo me voy a una campaña para trabajar con mamíferos y me encuentro con un resto de invertebrados o con un resto de vegetal que es muy importante y no me da el tiempo para sacarlo, entonces también me marco el punto de GPS para poder comentárselo a algunos de mis colegas que trabajan en esos materiales. Cámara de fotos, escala, ¿sí? Y esto es lo que, bueno, este es el martillo y esto es lo que nosotros conocemos como cinceles que nos ayudan también a poder separar el sedimento. Acá les muestro fotos de distintos tipos de trabajo de campo, ¿sí? En el trabajo de campo, como ven acá, hacemos mucho trabajo también como de estar sentados, analizar el material, analizar todos los datos, poder anotar todo en nuestras computadoras si llevamos laptops, en nuestras libretas de campo, poder analizar nuevamente los mapas geológicos, ¿sí? Y después vamos a los distintos yacimientos para poder encontrar estos materiales. Si ustedes ven acá, nosotros acá tenemos un fragmento de mandíbula, acá había otros restos de lo que sería parte como de la pelvis, ¿sí? Este animal fue sacado, pero se había marcado años previos, ¿sí? Con un clavo y una cinta de color porque años anteriores no se lo había podido sacar. Acá tenemos una foto con lo que sería un GPS y una escala que nos da una idea del tamaño de estos materiales. Estas fotos también nos ayudan a la hora de cuando ese material, después de que es trasladado al laboratorio y se lo tiene que preparar, sepamos más o menos cómo está ubicado en ese bochón que trasladamos y cómo podemos empezar a prepararlo. Las tareas de campo siempre empiezan con lo que nosotros conocemos como prospección, ¿sí? Es un primero pantallazo de buscar lo que nosotros vemos y poder ubicar en los sedimentos que estamos observando para poder encontrar y buscar los materiales que nosotros necesitamos de ese determinado periodo geológico que queremos investigar. Luego existe lo que nosotros llamamos hallazgo y extracción, ¿sí? Una vez que encontramos el material, dependiendo del tipo de material que sea, por ahí lo cortamos en fragmento y lo trasladamos al museo o lo que hacemos es lo que nosotros conocemos como un bochón, ¿sí? Que nos sacamos con fragmento de sedimento. Ahora les voy a contar cómo es. Otros tipos de extracción son cuando se extraen testigos de distintos tipos de lagunas, ¿sí? Que se extraen testigos de lo que sería el fondo de las lagunas, el sedimento, como ven acá, y parte del agua. Esto se analiza milímetro a milímetro y se puede observar cómo es la historia geológica de esa laguna y los últimos periodos cómo fue cambiando el ambiente. Después viene lo que sería la extracción y el transporte. Esto es lo que le contaba, que sacamos como cuando encontramos un fragmento bastante articulado de un material, lo que hacemos es un bochón, con lo cual no nos llevamos nunca generalmente el hueso por separado. Lo que hacemos es un bochón. Llevamos hueso contenido en el sedimento para que lo pueda proteger durante el transporte, ¿sí? Entonces a veces usamos papel fin, a veces usamos papel higiénico, hacemos primero un hongo y después lo cubrimos con bastante yeso, ¿sí? Lo protegemos bien para que ese traslado desde el campo al laboratorio el material llegue lo mejor posible preservado. Acá tienen distintas fotos de los campamentos de campaña, a veces tenemos suerte y paramos en estancias, otras veces tenemos mucho más suerte y paramos en lo que sería la playa, acá están nuestras carpas y acá había una vieja casa de pescador donde nosotros habíamos organizado lo que sería la cocina de este lugar. A veces también carpas en la Antártida, ¿sí? O esto, por ejemplo, es de otros compañeros que fueron y que están yendo a La Rioja y esta es, por ejemplo, la camioneta del museo. Las travesías y distintos momentos que nos pasan en campaña, a veces quedamos empantanados y por querer sacarnos nos caemos al barro, tenemos que subir muchas barrancas con ayuda de una cuerda, ¿sí? Y con cuidado de nuestras vidas y siempre, siempre trabajamos en equipo. No hay manera de que este trabajo se pueda hacer solos. Siempre necesitamos de un equipo y siempre nos tenemos que cuidar entre todos porque normalmente vamos a lugares muy aislados donde no tenemos hospitales o cosas cercanas. Entonces, también tenemos que llevarnos toda la protección que necesitamos desde la seguridad laboral para poder saber que estamos trabajando bien y de una buena manera y a salvo. Las comidas, distintas comidas y distintas opciones de comida en campaña. Esta es una de las que hicimos en la provincia de Santa Cruz que teníamos la suerte de parar en una estancia y entonces cocinábamos en unas cocinas económicas y comíamos bastante bien. Siempre al mediodía nos solemos llevar sanguchitos y demás y comemos en alguna zona. La día en campaña, esto es cuando ya estamos levantando el campamento, ustedes pueden ver los distintos tipos de bochones, todo siempre muy organizado porque a la hora de volver al campo tenemos que al laboratorio tenemos que saber bien todo lo que encontramos y dónde lo tenemos. Festejamos cumpleaños, nos lavamos la cabeza de la manera que podemos y obviamente tenemos un baño público bastante amplio. Los transportes que tenemos en campaña, tenemos suerte por ahora de tener algunas camionetas dentro del museo, otras veces también hay camionetas de los museos provinciales o regionales y municipales, usamos distintos tipos de carretillas y a veces tenemos la suerte también de contar con cuatriciclos. Una vez que nosotros vamos estudiando todos estos materiales, nosotros los investigadores y investigadoras también tenemos que publicar estos resultados, poder darlos a conocer y esto lo hacemos en reuniones científicas. A veces lo hacemos con pósters como esto que ustedes ven acá, esto tiene más o menos un metro de largo por 90, donde nosotros ponemos una introducción, hacemos un desarrollo, ponemos los resultados y unas breves conclusiones, siempre este es un primer avance en la investigación que hacemos. Otras veces en estos congresos también lo que hacemos son charlas como por ejemplo la que yo les estoy dando acá con ayuda de un PowerPoint y con distintos colegas que nos están escuchando y donde podemos tener ese intercambio de opiniones y poder avanzar mejor en nuestras investigaciones. Estas son fotos de lo que serían las sesiones de pósteres en congresos. Y lo último que nosotros podemos ir haciendo también es la publicación de estos resultados en lo que nosotros ya somos científicas, papers. Generalmente todos se hacen en revistas de acto impacto o es lo que por ahí te van pidiendo y en distintos tipos de idioma el más usado obviamente es el inglés. Bueno, espero haber sido clara. Clarísima, Laura, la verdad. Y perdón, si hablé muy rápido. No, no, bastante bien. Y el tiempo. Yo también hablo rápido. Pero no, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas que las voy a hacer en su momento, así que bueno, nada, te agradezco y bueno, seguimos todos en línea y ahora vamos a pasar al otro especialista que tenemos, que también es amigo tuyo, Laura, Horacio Padula. Voy a presentarlo. Horacio es licenciado en ciencias biológicas por la UBA, trabaja en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este es órgano de aplicación de la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico. Así que bueno, otro lujo más, segundo lujo que tenemos en la mañana de hoy. Bueno, Horacio, te doy la palabra, ahora Flor va a compartir la pantalla, seguramente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lorena, Florencia y bueno, sí, les voy a pedir que si pueden pasar ustedes el PowerPoint porque tuvimos un problema desde acá, desde mi computadora. como vos anticipabas, mi trabajo se centra en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología que depende de la TGP-Mitch que es órgano de aplicación de esta Ley de Protección del Patrimonio que data de 2003 y yo estoy hace muchos años ya, desde el 2006, casi del siglo pasado. Bueno, y a lo largo de todo este tiempo hemos tratado de emprender distintas acciones después de la protección del patrimonio tanto arqueológico como paleontológico. En mi caso, bueno, yo soy el paleontólogo del equipo, tenemos grandes arqueólogos trabajando en el equipo entre los cuales contamos con Mario Silveira que es una institución que se dedica a la arqueozoología y yo tengo la suerte de trabajar muchas veces en emprender trabajos con él. Actualmente estamos trabajando, estamos estudiando todos los restos arqueológicos que aparecieron en la casa sitio de Rosas, Escurra Rosas en la cisterna famosa que aparece en el sitio de Moreno 550 y bueno, no solamente apareció en la cisterna sino que también se encontraron 21 estructuras en total. Entonces, ya encontramos entre restos orgánicos más de 60 tipos de restos orgánicos que en su momento se publicarán cuando se termine el estudio. Bueno, creo que teníamos algo más atrás. estaba haciendo una intro mientras aparecían las líneas. Se están pasando las slides. Pero bueno, si quieren ya largo de ahí. La anterior refería más que nada. A veces se están pasando solas, ¿no? Flor, quizás si está activo, Flor, si podés empezar de cero con el power de Horacio. Y vos, Horacio, decíle más o menos guíala a medida que vas hablando para que pase. Sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, ahora sí podríamos pasar a la siguiente. Y bueno, como ya vino anticipando el aula con todo lo que dijo y también lo explicó, ya resta decir muchas cosas. Estamos hablando de toda esta fauna representativa de la región pampeana y la región pampeana geopolíticamente comprende cinco provincias, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Cuma, Cedricos y Ríos y si nos vamos de la República Argentina también abarca Uruguay y una pequeña parte del sur de Brasil. En ese contexto está enclavada la ciudad de Buenos Aires que es donde vamos a, donde yo me voy a referir a los últimos llamos que se realizaron y sobre todo que tuvimos que ver con el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología y debido a que existió un convenio con el LACEP, el Laboratorio de la Unión Comprada y Evolución de Vertebrados del Museo de Ciencias Naturales, también los amigos del LACEP compartieron esos hallazgos o investigaciones. Bueno, ¿y qué pasaría si en la ciudad de Buenos Aires hacemos una excavación? ¿Qué vamos a encontrar? Como en toda la llanura pampeana vamos a encontrar más o menos lo mismo, solo que depende de qué localidad lo vamos a encontrar más arriba o más abajo, más superficial, va flotando o quizá a 400 metros de profundidad. Bueno, y esto va a tener su contenido. Perdón, Mauricio, discúlpame. Está escuchando como un poco de ruido, acá lo están diciendo también, se escucha entrecortado el audio, no sé si serán tus auriculares, no, no tenés auriculares, ¿no? Eso nada más. Me voy a poner más cerca de la compu, a ver si es eso. Acá no hay ni idea. No, está bien, igual también acá los seguidores están diciendo, por eso te digo. Ahora sí, ahora creo que se escucha bien. Perfecto. Bueno, y como les decía, esto va a tener un correlato paleontológico, estos sedimentos son muy ricos en fósiles, sobre todo, los que pertenecen al Pleistoceno, o sea, los superiores, que abarca las formaciones Luján, Buenos Aires, Ensenada, y que van de los 2,5 millones de años atrás hasta los últimos 10.000 años. Esos sedimentos son muy ricos en una fauna muy particular que vamos a ver a continuación y algo ya laura disipó. Pero, ¿qué pasa si vamos más abajo? Vamos excavando más hacia abajo que, como también Laura dijo, cuando más abajo llegamos está lo más antiguo, ¿no? Salvo en regiones donde hubo algún tipo de movimiento tectónico, así correspondería ser. Y le sigue el bioceno con la formación Huelches donde hay un acuífero ya a unos 30 metros, quizá 50 metros y seguimos excavando encontramos el bioceno y el bioceno está representado en la región por una gran ingresión marina que es una inundación del mar sobre el continente que, bueno, también la vamos a ver un poquito más adelante pero que cubrió gran parte de la República Argentina no solo la región pampeana. Si seguimos bajando encontramos el oceno con la formación Olivos y si continuamos vamos a encontrar directamente el precámbrico tenemos un salto que va de 40 millones de años a más de 2.000 millones de años lo que se llama en geología un hiato faltante porque no hay depósitos de segmento porque se dispostaron y desaparecieron por múltiples razones, ¿no? Y esto va a tener una consecuencia bastante importante que es por ejemplo entre otras cosas que no va a haber mesozoio en la región pampeana con lo cual, bueno, vamos a ver lo que va a suceder. Y bueno, lo último que vamos a encontrar es el precambio como les decía que es un basalto cristalino que en Buenos Aires lo han encontrado a unos 300, 400 metros de profundidad pero si vamos a la región pampeana en un extremo como las sierras de Tandir o Ventana ahí aflora y ahí es donde se extrajeron los granitos roca para las primeras calles adoquinadas. También sucedió lo mismo en la isla Martín García donde aflora justamente todo este basalto que fue explotado en las canteras para producir adoquines que se utilizaron en toda la ciudad. La siguiente Bueno, habíamos hablado de la formación encenada y la formación encenada es característica por estas toscas del río de la Plata que se afloraban en la costa del río y que si hacemos una excavación en la ciudad también se van a poder ver pero que en una época en el siglo XIX hasta el siglo XIX se podían observar en la costa y ahora está totalmente tapada y comido como se sabe la ciudad se hizo ganándole tierra a ese río con lo cual siendo cubierta pero en esta época las lavanderas por ejemplo como vemos en esta imagen de finales del siglo XIX utilizaban estas piletas naturales que se formaban y que ahora todavía se pueden ver con grandes bajantes en la zona de la cerroecológica o en la estación anchorena de Vicente López estas toscas se pueden observar y son muy ricas en fósiles y bueno lamentablemente acá está muy inaccesible en este en este contexto la siguiente por favor bueno y esto es un juego medio simpático que refiere bueno acá es un argentinosaurus con el obelijo de escala yo les había anticipado que en la ciudad de Buenos Aires no se encuentran los sedimentos mesozoicos que hay un gran hiato que hay un faltante de depositación de sedimentos y esto va a ser que en la ciudad de Buenos Aires y en la región bambina en general no se encuentren restos de estos grandes reptiles que han vivido en ese periodo en esa era mesozoica que justamente se habla de que es la era de los reptiles bueno ¿qué pasa? esto no significa necesariamente que no hayan existido en nuestra región seguramente hayan existido y se hayan paseado por nuestra región pero no se depositaron esos sedimentos no se conservaron hasta nuestros días tan es así que si vamos hacia el norte o hacia el sur encontramos cientos de restos con lo cual sería muy difícil que no hayan estado no hayan vivido en este sector de la ahora República Argentina si vamos a Salta San Juan Mendoza La Rioja toda la Patagonia es increíblemente rica en estos reptiles con lo cual se desinfiere que en nuestra región hayan habitado la siguiente bueno pero ¿qué vamos a encontrar? así en una lámina general lo quería mostrar lo más conficuo de la fauna que son los megamamíferos ¿no? los llamados megamamíferos y que ya Laura habló de algunos de ellos de algunos perezosos de algunos de los de los gliptodontes que es la especialidad de Laura bueno megamamíferos es un término coloquial que habla de que eran mamíferos que pesaban más de mil kilos ¿no? más de una tonelada o al menos una tonelada y en esta lámina vemos grandes representantes de esta fauna y otros que no son megamamíferos pero que coexistieron en toda la llanura pampeana ¿no? en toda la región pampeana con estos megamamíferos el más más grande representante de esta fauna el más colosal sería el megaterio el famoso megaterio que también lo nombró Laura porque es un fósil guía del bonaerense de este de este piso del listoceno y que llegaba a medir unos 6 metros de largo de alto cuando separaba las patas traseras y es un perezoso gigante también lo es el sedioterio que vamos a la izquierda pero era mucho más grande que el sedioterio y están emparentados estos perezosos gigantes terrestres con los actuales con los actuales perezosos que son arborícolas que viven literalmente colgados de las árboles no pueden caminar en el piso cuando caen del árbol se arrastran y estos que vemos acá que como toda esta gran fauna ampiana desaparece hasta hace 10.000 años atrás si tenían la condición de caminar con sus caseras y con las garras delanteras excavaban sus propias cuevas se han encontrado unas cuantas cuevas en la costa banerense y si mal no recuerdo el edificio cabana se encontró un relito de una cueva pero también vemos representantes de esta megafauna en esta lámina el oso de las pambas el actotribus que fue el oso más grande que aventó la tierra y que llegaba a medir casi 3 metros de alto de los ejemplares más grandes encontrados y que se diferencia del actual del único oso que llega a Sudamérica en la actualidad que es el oso de antiofos no mucho más pequeño nos llega a ser un megamamífero de hecho actualmente no tenemos megamamíferos en Sudamérica lo más precioso es un tapir que llega con suerte a 700 kilos de peso o sea que toda esta fauna nos refiere más a la actual África que a lo que pasa ahora en Sudamérica una fauna muy importante y muy regional también tenemos a la macropkenia es un animal quimérico porque nos hace recordar a los grandes camelidos pero con una naproposis de una trompa similar al tapir actual después también estaba el Toxodorn que es un no tumulado similar a los que nos mostró Laura que creo que era el Nonoterium y que si bien nos recuerda al hipopótamo al rinoceronte actual no estaban vinculados con eso tendría hábitos acuáticos y bueno era un animal también bastante bastante particular y todos estos que estamos hablando como también el elefante que vemos aquí abajo es un mastodonte eran herbívoros ¿no? y el gliptodo que también lo podemos ver acá hacia abajo al centro eran todos herbívoros y bueno el mastodonte ha sido está relacionado con los actuales elefantes y también con los mamús del hemisferio norte que se extinguen casi en paralelo con esta megafauna bueno y los gliptodontes sin duda son los más conocidos vistos por el público en general porque han aparecido cientos a lo largo de la provincia de buenos aires en toda la región y de hecho actualmente no hace falta ni siquiera ir a un museo para verlos porque si uno se toma en el subte en las estaciones tronador en el juramento ahí podemos observar sus restos que han sido hallados en el contexto de las excavaciones para generar esas estaciones así que bueno toda esta gran megafauna era acompañada entre otros acá pusimos algunos más característicos pero bueno había caballos estaba el eco sexual que también se extingue hace mil años y es reintroducido por los españoles en la conquista en América y también estaba un caballito pequeño un helipidium que era como un poni actual había cervidos había ciervos como el norelelafur el antifer y algunas otras especies y como gran cazador de esta megafauna estaba sin duda el espilodon el tigre de sable que es bien conocido y que ha sido hallado en unas cuantas ocasiones en la región seguido por un rojaguare seguramente pero el espilodon sin duda ha sido el más el más agresivo de sus depredadores si bien el lartoterium seguramente haya sido omnívoro no era un cazador tan activo como el espilodon ni ni siquiera como el jaguar bueno la siguiente por favor bueno y ya pasamos a los primeros de los últimos hallazgos de la ciudad de buenos aires y bueno me voy a focar básicamente en los hallazgos que hicimos desde el centro de interpretación de arqueología y paleontología conjuntamente con los amigos del LACET del museo de ciencias naturales en este caso en el corralón de floresta que está en la manzana situada en la manzana de gualeguaychú ahora abrimorón era un antiguo corralón de depósitos de los carros de basura y en ese contexto se estaba haciendo en el 2009 o quizás tiempo antes una expansión arqueológica buscando restos de esa acción antrópica y el arqueólogo que dirigía esa esa excavación la publicidad camino digo con los obreros que estaban trabajando también para las refacciones de la de una escuela secundaria en ese en esa manzana de ese mismo corralón que encontraron un hueso que al parecer del arqueólogo era un hueso fósil bueno acá vemos hacia abajo cómo era el área ¿no? el área estaba hace 150 años quizás cruzada por el arroyo Maldonado la siguiente bueno y lo que encontró finalmente era fue determinado por justamente Laura Cruz que está acá y por Juan Fernícola lo determinaron como un número de un juvenil de Selidoterium Selidoterium era de estos perezosos gigantes que les mostré no tan inmensos como un megaterio pero llegaba quizás a unos 6-3 metros de largo ¿no? así es y el número es un hueso de la parte de la antena bueno en ese ya pasamos al año 2015 cuando por una denuncia hecha al Museo de Ciencias Naturales por un posible hallazgo en una obra de construcción en Puerto Madero un hallazgo de un hueso de mente el Museo de Ciencias Naturales es el órgano de aplicación de la ley de protección a nivel paleontológico en Nación ¿no? tanto nosotros en la Dirección General de Patrimonio no somos de arqueología y paleontología en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires el Museo de Ciencias Naturales lo es solamente de paleontología en toda la nación y el INAPL lo es en cuanto a la nación pero en cuanto a los restos arqueológicos bueno y como les decía esa denuncia es radicada en nociones ciencias naturales que por estar el lugar del hallazgo o sea de la Ciudad de Buenos Aires nos deriva la denuncia a nosotros bueno le fuimos con un equipo del CIAP la próxima por favor allí fuimos con Ricardo Orsini que es uno de los arqueólogos que trabaja con nosotros y bueno nos encontramos con esto que ven ahí que aparecía como aflorante en ese sedimento lo pudimos rescatar y trataba de un epífisis de una tibia que es un hueso de la pata de otro de estos perezosos gigantes similar al serioterio quizá un poquito mayor pero nunca tan grande como el megaterio así que bueno eso fue otro de los hallazgos que realizamos en la ciudad la siguiente bueno acá está representado como sería este animal y comparado con la como escala pusimos un humano la siguiente en ese mismo año también por una denuncia que nos llega al directo hacia nosotros hacia nuestra interpretación un vecino comenta que en este lugar que es una es una galería de arte se estaban haciendo refacciones y remoción de tierra lo cual nos dirigimos al lugar y encontramos la denuncia venía más por el lado de la arqueología encontramos restos arqueológicos de hace 200 años muy poquitos igualmente me acuerdo que había unos huesos de vaca y unos restos de botella y de losa antigua pero lo más interesante menos para mí fue encontrar una bueno a la siguiente vamos a buscar encontramos una ulna que es un hueso de la pata también de un lestódon un lestódon que bueno también es un animal gigante similar a estos serioterion almilodon que no llega a ser tan grande como los megaterion y bueno aprovecho porque esta imagen me la accedió Miguel Ángel un pariartista que luego va a contar un poco su trabajo para que vayan viendo la calidad de los trabajos de Miguel la siguiente por favor bueno y por último ese año fue muy productivo porque en Montevideo en 937 se estaban construyendo este hotel de unos cuantos pisos unos 8 pisos creo que tiene y también una denuncia de un vecino por la posible irrupción de una cisterna una cisterna saben que es una construcción abovedada que se usaba en el siglo XIX y XVIII para contener agua para la distribución de agua en la ciudad lo interesante de esas cisternas para los arqueólogos es que luego de cuando caen en desuso se reutilizan como pozo de basura entonces los arqueólogos la basura es el tesoro de los arqueólogos entonces bueno fuimos y nos encontramos con una cisterna encontramos algunos restos dispersos arqueológicos de unos 100 150 años de antigüedad pero como siempre cuando vamos a las obras en este caso fuimos con Ricardo Orsini también nos quedamos en contacto con los obreros con los arquitectos con los ingenieros con el personal que esté ahí en la obra a cargo muchas veces con el encargado de higiene y seguridad le damos nuestros contactos por cualquier irrupción de restos arqueológicos o de las bibliotecas tan es así que luego me llegó un llamado telefónico avisando que habían aparecido unos restos de huesos la primera impresión fue que habían aparecido seguramente restos de vaca de ovino que es lo más común en la ciudad de Buenos Aires como descarte de restos alimenticios la siguiente por favor pero cuando fuimos nos encontramos con un panorama totalmente distinto cuando vimos que los huesos estaban todavía en la tosca y que se trataba de unas vértebras y costillas de un peso sugiante la siguiente aquí estamos con los amigos de la CERN está Nicolás Chimento Gabriel también fuimos ahí con Marcelo Isassi con Federico Pañolini y bueno pudimos rescatar unas cuantas vértebras y costillas de un ejemplar adulto de un serioterium que era el que les mostraba anteriormente y apareció también en el corralón de floresta la siguiente por favor acá está el fragmento de tosca todavía conteniendo la vértebra serioterium y ahí lo están preparando en el centro de interpretación las restauradoras se encargan de eso y bueno actualmente lo tenemos en exposición la siguiente por favor acá un poco repetimos algunas imágenes para recordar cómo eran estos peresosos gigantes filosos la siguiente bueno y acá es algo distinto que quería mostrar que generalmente cuando pensamos en la región pampeana siempre pensamos en en megamamíferos y en mamíferos en general pero también hubo unas cuantas ingresiones marinas que algo les anticipé cuando vimos un corte y hablamos del mioceno de la ingresión marina miocena que fue la más importante y que fue la más antigua quizá hace unos aproximadamente 10 millones de años la siguiente bueno estas ingresiones marinas se dieron por diversas causas en el caso de la ingresión querandiense vamos a empezar por la más reciente fue hace unos entre 7.000 y 4.500 millones de años 4.000 y 7.000 años atrás y bueno no solo nos dejó restos fósiles característicos de esta ingresión marina que como vemos en esta imagen alcanzó a las barrancas actuales de hecho las labró fue la causante de ingresión marina cuando se retira labra las famosas barrancas de todas las ciudades que van de norte a sur y que las podemos observar con nitidez a pesar de que estén pavimentadas en la riscoleta en palermo en la barranca belgrano en lunes en el parque lexama en algunos sitios de parque patricios y bueno ya sea este palio acantilado o barranca nos pregunta esta expresión graniense pero también tuvo un correlato fosilífera así así en el 2014 también fuimos a hacer una expedición a la reserva ecológica con los amigos del láser fuimos con serico añolini y nicolás cimento a buscar justamente estas grandes bajantes lamentablemente ya estaba bastante crecido después de la bajante que había habido ese día con lo cual no pudimos dar con las tocas pero llegamos a encontrar algunas cosas interesantes lo más importante de ese día fue la siguiente por favor fue hallar este coral fósil este coral fósil nos refiere a ingresión marina fue determinado por Meguino en 1918 creo en 1908 en la Patagonia fue encontrado fósil determinado como una nueva especie y luego muchos años después se encontró en las aguas actuales del Mediterráneo con lo cual es un caso de estos que primero se encontró como fósil y después luego se encuentra en vida y actualmente creo que ha colonizado grandes extensiones no solo de ser montal al Mediterráneo la siguiente bueno de esta misma ingresión marina vamos a hablar también de de un fósil hallado en 1895 o sea no es tan reciente pero lo reciente fue que en el 2018 con los amigos del LACET nuevamente con Sergio Lucero y Federico Daniel lo interpretamos lo reinterpretamos bueno en el zoológico en el 1895 el subdirector Eduardo Holmer que es lo que nos ha retratado bajo la izquierda estaba monitoreando las excavaciones para implantar la pileta de los yacarés en esa pileta en esa excavación encuentran un hueso que le da la impresión de ser fósil entonces se lo remite y a su amigo Florentino la siguiente lo determina lo determina como una especie fósil por supuesto y lo determina con el nombre de Hercephalus Holmer en honor a su amigo Eduardo bueno sin duda se trataba de un fósil luego Federico y Sergio lo han revisto y propusieron que se trataba realmente de un fósil pero lo asignaron al lobo marino de dos pelos actual el Artofuta australis con lo cual no sería válida esta nueva especie de 1895 dada por Florentino bueno la siguiente por favor y nos vamos a otra ingresión marina una ingresión marina un poco más antigua pero que todavía refiere al estoceno esta ingresión marina que bueno en esta imagen vemos a las barrancas de Belgrano que ya las barrancas nos refieren a dos ingresiones marinas que no solo nos refieren a la ingresión belgranense sino también a la creencia que les había contado que fue la que labró esta barranca pero la ingresión belgranense lo que hizo fue dejar un depósito de conchilla la siguiente por favor bueno esta ingresión marina tuvo su máximo hace unos 125 mil años y coincide con un periodo de calentamiento a nivel global al igual que la andinense que habíamos hablado anteriormente y debe de su nombre a que Auguste Brava el francés naturalista le determinó unas conchillas unas cimentos conchillas en 1857 y después a Meguino en 1889 le da el nombre de ingresión marina belgranense interpretando esos fósiles hallados por Brava en este sitio al pie de las barrancas se pudieron observar vestigios de esta ingresión hasta unos 5 kilómetros dentro del continente y en Belgrano llega a su tope de espesor siendo de 6 metros la siguiente por favor bueno acá vemos cómo se vería el afloramiento belgranense si no fuera que tenemos toda la capital edificada prácticamente y en rojo vamos a identificar la mayor acumulación de esta sedimentación y de donde los franciscanos los frailes franciscanos se aprovecharon para producir cal porque los frailes franciscanos en 1726 se asientan en el área en el área de la arranca de Belgrano para establecer una calera de donde pensaban y lo hicieron producir cal para la construcción de la construcción de su iglesia de San Francisco que queda en el barrio de Montserrat y la de la catedral de Buenos Aires bueno se establecen ahí en como les decía en la barranca de Belgrano y con el equipo del centro de interpretación de arqueología y paleontología en el 2015 y el 2016 aprovechando una puesta en valor de la plaza de Barranca de Belgrano fuimos pensando encontrar algo referente a los franciscanos hicimos una remoción una supervisión de esta de esta en valor fuimos con Ricardo Zin en su momento encontramos muchas coquinas que le llamamos rocas que contienen como clastos con chicas sobre todo de la mayoría diría el 99% de erodonas mastroides que es un bivalvo característico de esta ingresión y que actualmente es estuárico lo encontramos acá en el río de la plata y encontramos algunos restos también en superficie de mayólica o sea losa antiguas que refería a esa corden franciscana o esa época por lo menos luego en el 2016 se hizo una excavación puntual y vimos con esta con este pozo de agua que después fue reutilizado como pozo de basura y se encontraron cientos de restos referidos a esta orden franciscana y dentro de esta de este pozo también encontraron coquinas que ellos han utilizado como para producir como materia prima para producir este cal para la calera la siguiente por favor bueno y ya como despedida vamos a hablar de la de la primera ingresión no última si vamos de arriba abajo como decíamos y fue la ingresión paranaense que es la que cubrió una gran parte de la pública argentina y casi toda la región pampeana seguramente hayan quedado aflorando las zonas de ventania y tandilia y bueno esta ingresión a diferencia de las anteriores nombradas fue producto más por movimientos tectónicos que por una cuestión de calentamiento global y se la llamó paranense o entrariense porque los primeros fósiles descubiertos se han encontrado en el río Paraná entre ríos y también se encontraron en Patagonia las famosas austrias patagónicas son producto de esta gran ingresión siguiente por favor bueno como les había comentado al comienzo viendo este esquema de un corte en la ciudad de Buenos Aires en la región pampeana el mioceno este mar paranense lo vamos a encontrar en esta región a partir de los 30 metros de profundidad hacia mucho más bajo pero bueno por ejemplo se han encontrado en excavaciones en el riachuelo se encontraron restos de este mar pero a 30 metros de profundidad ¿qué pasó en la casa del Virrey Liniers donde es cede la Dirección General de Patrimonio y vivió el Virrey Liniers antes de ser Virrey justamente tuvimos la oportunidad de hacer una excavación arqueológica en el 2011 y 2012 la siguiente en el patio de la casa del Virrey Liniers buscando el paso del Virrey en ese en ese patio bueno lamentablemente se encontraron restos arqueológicos del siglo XVII y XVIII con lo cual no se pudieron encontrar restos referidos al Virrey pero paradójicamente y extrañamente entre esos restos encontraron bueno un pozo de basura y restos de construcciones también entre esos restos se encontraron restos fósiles que refieren a la ingresión marina-paranense sinceramente una rareza ¿no? la siguiente por favor bueno se trató de estas valvas de Glicimeris Glicimeris es un género de vivalvos que si bien se encuentra en la actualidad esta especie nos refiere a la ingresión marina-paranense y sin duda bueno una de las hipótesis puede ser que hayan sido portadas en un lugar lejano y hayan sido descartadas luego en un pozo de basura que es donde fue hallada porque mucha explicación no le podemos encontrar dada la diferencia de antigüedad ¿no? y de que para esa época no creemos que se haya hecho una excavación tan grande como para dar con estas conchillas así que bueno la siguiente bueno esto fue todo y agradecerle a y esperando las preguntas agradecido a Florencia y a Lorena no gracias a vos Horacio también otro loco más y ahí bueno la gente está haciendo comentarios y preguntas y bueno ahora vamos a presentar a otro de nuestros disertantes que es Marcelo Petrone Marcelo Petrone es coleccionista es estudiante de licenciatura en política y administración de la cultura y es presidente del CIGNA centro de investigaciones de ciencias naturales argentino este bueno nada te dejo todo tuyo Marcelo también para que hagas tu presentación hola como están como estás Lorena en primer lugar bueno soy el famoso tercero después de las dos charlas que tuvimos bueno estoy muy contento de que me hayas invitado a este seminario y bueno no es fácil ser coleccionista y más de fósiles ¿no? Horacio lo sabe bien es complicado el tema después bueno después de las dos charlas anteriores con el tema de los coleccionistas porque a veces somos mal vistos y bueno no es el caso mío porque siempre me dediqué o sea cuando íbamos a prospectar a excavar a buscar siempre fue la idea de que en algún futuro ese material que encontráramos sea investigado y sea mostrado y sea mostrado porque yo entiendo lo que hablaba Laura con respecto a la ley que decía que el tema de las de las colecciones no a las colecciones privadas porque mayormente quedan guardadas nadie las puede ver pero bueno no es el caso mío porque siempre lo hice pensando en un futuro como para poder que lo vean todos de hecho en el año 2003 cuando se promulgó la ley 25743 me pareció perfecto porque ahí tuve la tengo mi amigo coleccionista Eduardo Janeir que me llevó al centro de registro centro de interpretación arqueológico paleontológico donde conozco ahí conozco a Horacio y Horacio desde el primer momento siempre me dio todo su apoyo y y con eso empezamos el registro de las piezas que para mí es lo más importante porque ya es como que la pieza queda registrada ¿entendés? porque siempre puede pasar de que por ejemplo el el vos a vos te gusta cierta coleccionar ciertas cosas o o tenés algún conocimiento como para poder empezar a a coleccionar y todo eso pero ¿qué pasa? el día de mañana quizás vos no estás y esas piezas se pueden llegar a perder porque por ahí tus hijos tus amigos no 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 les importa entonces se puede llegar a perder en vez de teniéndolas registradas lo que hace por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires no sé cómo será en otros lugares pero en la ciudad de Buenos Aires uno se siente la verdad muy protegido siempre que necesité algo me dieron toda la información y pero el tema es que suponete que a vos ya te vuelvo a reiterar que te pase algo esas piezas quedan a la deriva de esta manera no y de esta manera quizás por ejemplo tu hijo tiene interés de seguirlas teniendo y bueno tenés la posibilidad de traspasar esa colección para que la siga teniendo tu familia por ejemplo ponele que no la quiera tu familia bueno ya el centro de registro sabe de qué tipo de colección es y entonces se puede preservar y no se puede perder bueno perdón no es importantísimo lo que acaba de decir justamente te voy a voy a contar algo que sucedió hace muy poquito es un coleccionista de los primeros que hicimos en el 2006 nos sentamos por los diarios que acaba de fallecer con lo cual se deben tomar acciones para que un coleccionista medio porque no tenía gran cantidad de tanto arqueología como para que hay que comunicarse de una manera simplemente para que eso no se pierda porque en el caso tuyo seguro tus hijos lo van a valorar pero en otros casos se encuentran con algo que no les sirve y cuánto pueden sacar por eso cuando justamente está penado la venta de la república argentina al menos desde el 2003 bien antes con la leña exterior la novia de la venta estaba un poco protegido había un producto legal para vender de hecho hace 20 años la puerta del museo no sucedía ningún problema pero me parecía importante hablar sí tal cual por ejemplo nosotros yo formé mi colección en la década del 90 la década del 80 y en ese momento lamentablemente no estaba la ley que está ahora y bueno está bien a nosotros nos gustaba siempre tuvimos pasión por esto y vamos a prospectar y vamos a buscar y el problema de todo esto es que bueno la persona que encuentra algo tiene que ser una persona idónea porque cada resto fósil te da una información y el tema es que si lo saca alguien el material que no sabe vos perdés toda esa información que te da cómo puede haber vivido cómo puede haber muerto un montón de cosas pueden pasar al vos extraer la pieza entonces vos tenés que saber más o menos de lo que lo que estás haciendo por eso viste que muchas veces la gente va a pescar y se encuentra con cosas lo ideal sería que llamen denuncien y llamen y que vaya el personal idóneo para extraer la pieza porque no solamente se puede romper sino que se pierde toda esa información importantísima yo lo que quería ver por ejemplo las veces que nosotros íbamos a excavar que no ahora ahora sería imposible yo formar la colección que tengo sería imposible por el tema de la ley porque sabés muy bien Horacio Laura que vos tenés que pedir un permiso para poder excavar y aparte tenés que ser una institución una fundación tenés que presentar un proyecto como para que te den cierto lugar como para que vos puedas prospectar puedas excavar puedas realizar hallazgos eso me parece perfecto pero antes eso no pasaba pero bueno no sé hay coleccionistas y coleccionistas yo te estoy hablando mi experiencia propia cuando nosotros íbamos a buscar yo creo que lo mejor que hicimos era sacar ese material que encontramos ¿por qué? porque se hubiese perdido porque se hubiese perdido ¿me entendés? entonces y hoy no tendríamos la posibilidad de hacer la investigación que vamos a hacer con vos Horacio con Laura ¿me entendés? entonces ese es el tema el tema es que hay que acogerse a la ley y que bueno ojalá que podamos entre todos aportar un granito de adenina para que siga creciendo la paleontología en la Argentina ¿me quiere decir? perdón distinto Marcela porque me quedo pensando con lo que dijiste al principio y lo que dijo Horacio a mí me parece súper importante que vos estés acá porque existen un montón de coleccionistas en la Argentina o sea no son dos o tres pasa que los dos o tres son los más conocidos y en tu caso vos te conocen por ejemplo Horacio porque vos las colecciones primero obviamente lo sabés vos y lo sabés todo el mundo que no son tuyas no son de tu procedura creo que vos me lo habías comentado eso que sería como yo soy un tenedor y un cuchillo soy soy un tenedor soy el tenedor por eso mismo y además trabajás colaborativamente ofrecés tus colecciones para que hagan diferentes exposiciones temporales como por ejemplo recuerdo la que yo fui es la del Senado por eso destaco también tu labor como coleccionista porque si quisieras lo podrías guardar y listo y si tus hijos no quieren seguir tu legado lo venden y se perdió el patrimonio nuestro bien vos en este caso lo que estás haciendo es brindando lo que tuviste o lo que conseguiste antes de que se produzca la ley o que se declare una vez que se declaró la ley ya no se puede extraer nada y solamente lo tienen que hacer las personas idóneas o sea los científicos etcétera eso lo quería destacar bien si perfecto me parece perfecto si si hay que acogerse a la ley y bueno claro hay diferentes coleccionistas no sé yo no me pongo no voy a criticar a nadie pero bueno debe haber coleccionistas que no quieren mostrar su colección pero bueno yo siempre fui para mostrarlas no solamente hicimos muestras en el Senado hicimos una hace muchos años en la casa del Virrey Liniere que ahí estaba viendo la foto de la casa que ojalá nosotros ya presentamos un proyecto con Horacio como para conseguir un lugar como para que la colección Petrone figure como esté en un lugar como un museo y ojalá sea la casa del Virrey Liniere porque esa casa es espectacular y sería muy lindo tenerlo en la ciudad de Buenos Aires tener la colección y que la pueda ver todo el mundo nosotros en ese momento hicimos una muestra muy importante con un par de coleccionistas Eduardo Jané y Eduardo Hauberman y fue hermosa la muestra porque pudieron ver todo tipo de piezas que por ahí no las pueden ver en otro lado porque muchas veces podés ver reproducciones y nosotros ponemos originales como pasó también en el Museo Parlamentario lamentablemente con esto de la pandemia no pudimos volver a hacer otra porque ya teníamos pactado hacer una de megamamíferos que es lo que a mí me apasiona yo te quería contar que una vez prospectando con mi amigo Jorge Mattioni nos topamos en la orilla del río Salado encontramos un gliptodonte un gliptodonte que nosotros lo determinamos que era clavipes bueno ahora es reticulatus ese gliptodonte cuando estábamos declarando las piezas yo le comento a Horacio digo mirá que yo tengo un par de hallazgos Horacio que son bastante importantes y creo que son fuera de lo normal y bueno Horacio inmediatamente se interiorizó en el tema y me dijo yo le dije ¿por qué no lo publicamos? ¿por qué no publicamos el hallazgo? y luego y más adelante después de un par de años lo publicamos en una jornada paleontológica que hubo en la ciudad de Buenos Aires el gliptodonte hicimos un póster y bueno fuimos con Jorge mi amigo él no se dedica a esto pero le encanta ir a prospectar a buscar y siempre fue el que me ayudó por eso yo destaco mucho lo que dijo Laura de que este trabajo siempre es un trabajo en equipo nunca podés ir solo porque primero porque te puede pasar algo y no se entera nadie y segundo es imposible poder extraer las piezas solo porque se puede romper todo lo más lindo de todo esto lo más lindo es hallar algo es una sensación que ellos saben que son paleontólogos que es lo más lindo que hay cuando encontrás algo y ni hablar cuando es una especie que no que no que no la conocemos que no la conocíamos hasta el momento bueno en ese gliptodonte cuando nosotros lo estábamos excavando fue en la localidad de Gorch encontramos aparte dispersos aparte de diferentes restos aparte del caparazón del caparazón rígido que tiene el gliptodonte encontramos dispersos huesos dérmicos y los encontramos dispersos pero ¿qué pasa? tuvimos la suerte después de seguir excavando y encontramos el cráneo entonces cuando nos llevamos el material que me llevo un material para mi casa en ese momento no tenía el lugar donde ahora tengo el centro de investigaciones lo llevo acá si estoy limpiando el material noto que tenía huesos dérmicos adheridos al cráneo en ese momento lo único que le pude sacar fue una foto porque dije no tenía nada como para estabilizarlo porque digo bueno en algún momento se van a caer igual los huesos dérmicos porque se va a perder el sedimento y se va a caer entonces le saqué una foto y fue la foto que pusimos en el póster cuando hicimos la presentación por eso quiero que ahora yo ya sé que ahora Laura que le encantan los gliptodontes me va a venir a seguir haciendo el trabajo y hacerlo más profundo porque no solamente quiero que me vea el tema de los dérmicos porque cuando yo lo contaba me decían que estaba loco que no podía ser que el gliptodonte tuviera huesos dérmicos porque solamente se encuentran en los perezosos en perezosos como Milodon Glosoterium pero bueno no estaban acorazados también o sea que en su parte de Blanca estaban totalmente acorazados y otra cosa que yo yo ya le hice llegar una foto a Laura para que me si nosotros vemos ahora en los actos actuales en los mulita o en los perezosos vemos que tienen distintos tipos de huesos estillos dérmicos aparte de tener su respete cefálico su corazón aducal su tipo caudal vemos que tienen un montón de otras partes del hueso esos huesitos dérmicos a los que vos te referís me imagino porque todavía no los vi pero yo tengo acá lo que pasa que viste por la compu yo te digo la verdad te voy a contar una intimidad yo había armado un video para mostrarle para mostrarle mejor las piezas por eso te digo que Horacio nunca me deja tirado y siempre me apoyan todo ayer era a la una y media de la mañana y yo molestándolo porque el video era tan pesado que no lo podía pasar no se lo podía pasar de Lorena entonces bueno dije basta decido hablo en vivo y listo y se acabó mirá a ver si se pueden ver no sé si se ven ahí se pueden observar los huesitos son huesitos muy parecidos pero este por ejemplo a ver si se ve se ve ahí no ¿me escuchás? si 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 te escucho y se ve son muy parecidos este es muy parecido a lo de los perezosos pero después tengo un montón que son totalmente más grandes y irregulares que no que no son parecidos por eso quiero que lo estudies y para que después podamos mostrarlo y cuando se termine esta pandemia poder mostrarlo igualmente tenemos planeado seguir haciendo videos para que toda la gente y los musionautas lo puedan ver y puedan ver empezar a conocer mi colección que es bastante importante en megamamíferos ese fue uno de los hallazgos después yo también mostré yo tengo una tibia peroné ¿ves? que encontramos que aparentemente tiene una patología habrá tenido una enfermedad este animalito en vida habrá sufrido y eso quiero que o sea eso va a ser uno de los nuevos estudios que va a realizar la URA porque ya me lo prometió así que otra cosa después quiero hablar también de otro hallazgo que en unos días vamos a presentar con Horacio ya tenemos el resumen pero quiero que sea una primicia para musionautas porque en agradecimiento a Lorena que me invita siempre a participar y al grupo de ella de Florencia también hay un en la década del 90 en la localidad de Salto provincia de Buenos Aires estábamos prospectando yo tengo un amigo que en ese momento era el director del Museo de Salto José Luis Ramírez me invitó en ese momento te invitaban y ibas yo iba volando es más que ahora me diga Laura y Horacio vamos a excavar vamos yo voy volando ¿entendés? ya estoy viejito para el trabajo de campo pero bueno por lo menos miro con José Luis Ramírez encontramos encuentro en la orilla del río de Arrecifes que es el río que pasa por ahí por Salto encontramos un lestodon juvenil y encontramos varias piezas de un lestodo juvenil el lestodo juvenil te puedo mostrar mirá una de las garritas que están con faltantes cartilaginosas porque era chiquito más o menos le calculo que era una tercera parte de un adulto lestodon una tercera juvenil este lestodon lo encontramos con Ramírez que la verdad que Ramírez me enseñó todo lo que sé de los megamamíferos es un amigo grosso creó el museo paleontológico de Salto y hoy lamentablemente está cerrado están sin museo paleontológico y yo sé que él a pulmón lo fundó él le puso el nombre José Bonaparte al museo y bueno por traslados de un museo de un lugar a otro se perdió se inundó el lugar y bueno no tiene un museo abierto una cosa de loco porque es un museo riquísimo en piezas José Luis encontró todo lo que se te pueda imaginar y bueno también quiero tener reconocimiento de él porque la verdad que él siempre me brinda información y siempre lo consulto y me sigue diciendo las cosas como bueno tiene un montón de trabajo científico para publicar y bueno vamos a ver si ahora en conjunto empezamos a publicar entre todos lo que quiero decir es que aparte del estodontito este aparentemente es un estodonarmatus aparentemente no estoy seguro José Luis si me está escuchando me va a retar porque él siempre me dice si no estás seguro es SP es especie SP bueno no importa es un armatus encontramos también partes del cráneo pero qué pasa estaba muy disperso muy fragmentado el cráneo entonces ahí yo como siempre lo mío es tratar de mostrar el material que lo vean todos que lo disfruten todos solamente yo qué hice lo llamé a Miguel lo molesté a mi amigo Miguel Dugo el palioartista que para mí es el mejor y le dije Miguelito me podés arreglar esto me podés restaurarlo como para que las partes faltantes hacerme las partes faltantes para que la gente se dé cuenta que es un cráneo del estodo y Miguelito me lo restauró no sé si se ve acá tengo al bebé bueno Miguelito lo restauró lo importante de esto que tiene el canino no sé si se ve el canino un canino muy chiquito debe ser la tercera parte de uno grande yo tengo uno adulto no te lo puedo mostrar ahora por cuestiones que de peso ves ahí se ve Laura si vos cuando vengas si querés lo veas también y bueno Miguelito me lo restauró me lo dejó lindo para mostrarlo para ponerlo en alguna futura exposición pero en estos días Horacio con Horacio y con José Luis lo vamos a publicar científicamente porque no hubo en el lugar un hallazgo de un juvenil del estodo entonces bueno eso es lo que yo quería decirles a todos contarles a mí me gustaría que después que termine la pandemia empezar a exponer y a que toda la gente pueda ver la colección Petrone seguramente como todo esto no va a pasar tan rápido vamos a hacer videos vamos a explicar vamos a dar información de los megamamíferos que tanto nos gustan porque no solamente los dinosaurios son los fósiles los megamamíferos también y es muy loco pensar que esos megamamíferos caminaron por la ciudad de Buenos Aires como caminamos nosotros ¿entendés? entonces bueno eso es lo que yo les quería contar quiero mostrar y no olvidarse nunca ojo con el tema de cuando van o a pescar o algo no toquen el material llamen 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 y si no nosotros podemos dejar un un número un whatsapp un mail para que nos llame y nosotros con el centro de investigación es mío le podemos dar aviso al centro de registro al centro de interpretación donde está Horacio o en el museo donde está Laura para que vayan y a a recolectar el material para que no se pierda pero no lo saquen no lo extraigan porque puede ser una especie nueva y se puede perder mucha información y bueno y eso les quería decir nada más así que bueno estoy muy contento les quiero agradecer a todos y bueno nos estamos viendo muy pronto espero que pase este mal momento de la pandemia muy pronto y que podamos volver a juntarnos y que puedan ver la colección en vivo y en directo y poder tocar los fósiles bueno muchas gracias buenísimo buenísimo Marcela nada también un lujo tenerte y está bueno que se funda esto bueno te agradezco porque leíste pie a Miguel cuando mostraste la reconstrucción que te dijo así que voy a presentar a este paleoartista Miguel Ángel Lugo que es ilustrador paleoartista que realizó trabajos de reconstrucción de megajaula para varios museos paleontológicos de la provincia de Buenos Aires Corrientes y Catamarca que realizó algunos trabajos para la Fundación Azara también colabora rescates y campañas paleontológicas en la provincia y también es administrador y dueño de arte Chahuarón bueno buenísimo Miguel también lo mismo tenerte me salió porque sentía como un eco muy fuerte ahora Flor va a compartir tu video que están algunos de tus dibujos de arte y nos vas a ir contando ¿sí? ok ¿qué tal? buenos días bueno le quiero agradecer primeramente a Museo Nautas a Lorena y a Florencia por haberme invitado y todo un honor estar con todos ustedes ¿no? y viendo los trabajos que han estado haciendo en estos últimos años la verdad que quedé chiquitita así y es toda una responsabilidad cerrar todo esto ¿no? o sea cerrar la charla y ya es más ya me olvidé un montón de cosas que iba a decir pero no importa le voy a pedir a Florencia que bueno voy a hacer una pequeña reseña de lo que es la historia del paleoarte y luego cuando ya empiece a contar bueno mis experiencias personales empiezo con el video ¿me escuchan bien? este... bueno el paleoarte es bueno es una disciplina que en realidad está en conjunto con la paleontología hay mucha gente que bueno no sabe de qué se trata muchas veces muchas veces uno dice paleoarte y se ríen porque bueno te causa gracia porque piensan de qué es bueno el cavernícola que estaba pintando una caverna porque bueno el paleo antiguo ¿no? y arte el arte bueno en sí pero es una palabra acuñada más o menos en los años 80 por Mark Hallett un artista ¿no? que bueno también se dedicó a hacer reconstrucciones de dinosaurios y bueno este todo empezó el paleoarte es muy antiguo en realidad empezó con con los primeros hallazgos de dinosaurios en los cuales bueno había que tener una idea de cómo eran estos animales estos organismos estos fósiles entonces bueno cuando se tenía algún dato bueno se hacían bosquejos dibujos este y data más o menos de los años 1842 este las primeras reconstrucciones de paleoarte fueron por Sir Richard Owen y Benjamin Waterhouse Hawking que en el año 1851 hicieron unas reconstrucciones de del iguanadón de un iguanadón de uno de los primeros fósiles que se han encontrado de dinosaurios allá por 1851 por una exposición en Londres luego ellos hicieron varios trabajos también de dinosaurios en el tamaño real digamos y en cemento en la para el palacio de cristal que están también situados en Londres ¿no? y desde entonces bueno esas esculturas siguen estando hasta el día de hoy es más me he enterado que ahora durante la pandemia habían vandalizado algunas de las esculturas que la verdad es una lástima porque es la tan considerada bueno la cuna del paleoarte ¿no? y bueno el paleoarte como les decía es una es una es una fusión una una alianza con la paleontología el arte y la paleontología en realidad son los los paleontólogos los que tienen digamos la información precisa y clara para que bueno el artista pueda hacer una reconstrucción de un de un organismo ¿no? que ya no que ya no existe hay muchas herramientas para ello pero bueno una de las herramientas más 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 útiles son bueno la información directa del paleontólogo del que creó el resto fósil pero también está la la anatomía comparada para esto hay que tener un poquito también de conocimiento de anatomía de animales actuales la anatomía bueno en los huesos podemos registrar que tiene forámenes bueno hendiduras o o callos donde bueno estaban alojados los músculos y bueno ahí podemos ver hacer una reconstrucción digamos de lo que sería la amulatura en el animal y y luego hacerlo como era en vida la ilustración también es muy importante porque bueno primero se hace un boceto en el cual se puede ver el animal desplazándose este y como ya le dije hay muchos factores en los cuales uno puede guiarse que son los factores que son la información científica ¿no? así que bueno este en el paleoarte hay una una serie de expresiones la pintura el dibujo la ilustración y la bueno las imágenes en 3D hoy en día que es más moderno y bueno también las de cuatro dimensiones ¿no? que son las esculturas pueden ser a escala o a tamaño real este bueno yo voy a contar un poco de lo que de mi experiencia personal que ha sido bueno muy satisfactoria hasta el momento porque bueno he experimentado un montón de 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 evoluciones digamos en el en el ámbito científico también porque cada año que se hace un descubrimiento nuevo se se puede saber un poquito más del animal entonces ahí me da a mí la pauta para poder reconstruir diferentes animales con la actualización que me da los paleontólogos ¿no? con ello yo empecé hace unos años hace unos 25 años recuerdo bueno siempre yo con el tema del dibujo la pintura las esculturas lo he hecho de muy chico soy una autodidacta hasta que un día bueno me interesaban mucho los dinosaurios hacía representaciones de dinosaurios con 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 masilla este con diferentes materiales hasta que un día bueno fui a por motivos de trabajo fui a fui a vivir a Carmen de Areco en un arroyo un día estaba fui a pasar un fin de semana al arroyo de ahí que es un arroyo muy chiquitito y pude constatar de que había algo parecido a una tortuga y ya había leído que bueno podía tratarse de un gliptodonte ya lo tenía más o menos visualizado ¿no? pero no conocía nada de megafauna me acerco bueno pude excavar un poquito en la barranca y vi que había un gliptodonte entero completamente entero estaba el animal con la coraza todo los huesos adentro de la coraza porque estaba medio derrumbada la coraza y bueno di aviso al museo de Luján el cual nunca lo fueron a buscar después se empezó a deteriorar porque estaba era como se había cabido un pedazo en la barranca quedó expuesto el fósil y bueno eso seguramente se perdió porque después bueno yo volví a mi lugar de un ataque bueno en San Nicolás donde yo vivía hoy vivo en Ramallo hace 25 años y de ahí me empezó a sentir una curiosidad por estos animales y bueno y de ahí bueno me hice un amigo me hice amigo de una persona acá en Ramallo que es un biólogo que trabaja también con planetología que es Damián Boglino él es el que bueno el que me me fue guiando el tema de las de la megafauna los nombres de los animales las características todo y empezó bueno esa ansiedad esa gana de conocer me llevó a investigar a contactarme con otros paleontólogos y bueno aquí bueno hemos hecho varias prospecciones con él hemos encontrado varios hallazgos entre ellos el periodicto y platensis ¿sí? él encontró un cuerpo entero de un periodicto que es el periodicto bueno es un cánido del encenadense ¿sí? le encontró creo que es el más entero que existe y bueno y yo encontré un cráneo en un lugar diferente pero por la misma barranca y de la altura del encenadense con resto también de de una titoalba una una lechuza que eso bueno lo lo estudió Martín de los Reyes este y bueno y ahí fue alimentándome continuamente esas ganas de de reconstruir estos animales prehistóricos y bueno empecé a dibujarlos etcétera hasta que un día me dicen del museo bueno empecé a colaborar con el museo de ciencias naturales San Nicolás el museo Padre Escaso ¿no? es un museo de ciencias naturales en el cual lo fundaron los 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 curas y bueno ese 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 museo hay muchos mucho material paleontológico que fue recolectando un cura que era bueno justamente el padre Escaso ya muerto ya hace unos años ya desapareció pero quedó bueno el legado de él de su descubrimiento y bueno hay mucho material entonces bueno ese museo pasó a ser creo que municipal y bueno y empezaron a trabajar en el área este bueno yo empecé a colaborar y bueno ahí estuve accedí a mucho material en el cual bueno requería una reconstrucción porque bueno el material en sí son huesos aislados algunos y bueno la gente no sabía de qué se trataba entonces había la necesidad de hacer una ilustración la necesidad de hacer una maqueta chiquita de algún guictodonte de algún y bueno ahí comencé y bueno empecé a hacer algunas algunas reconstrucciones de cráneos también es una de las cosas que también más me gustan porque bueno puedo puedo trato de reproducir la textura de los huesos y bueno la anatomía general de lo que es los cráneos los huesos más grandes del fémur el lúmero todas esas cosas trato de reproducirlas para incluso uso para poder proteger el material original y exhibir la copia yo lo que me quiero especializar más que nada es en la reconstrucción digamos del hueso sin 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 acudir digamos a la herramienta que hay hoy de la reproducción en 3D o o el calco ¿sí? el calco sería más más fiel pero bueno tengo la posibilidad de bueno que hay gente que me me encarga todavía como como ser Marcelo Petrone que me encargó para ser el resto del cráneo de ese de ese de ese de ese mamífero de ese mamífero del juvenil del del perezoso este bueno así seguí continué y bueno este empecé a hacerme conocer con diferentes talentólogos diferentes museos este bueno mis amigos del director del museo de San Pedro que es José Luis Aguilar en el cual ahí me maravillé la colección que tienen es estupenda mayormente de la del encenadense este hay mucho material muy muy completo y ahí comenzó bueno esos grandes hallazgos que tenían ellos bueno siempre requería también de una de una réplica entonces fui haciendo réplicas de diferentes animales bueno yo yo en lo que trabajo bueno más que nada es en la ilustración como verán hay imágenes si Florencia me hace el favor de ir pasando algunos dibujos si este ahí el que estamos viendo ahora es un bueno un listodón acosado por una jauría de pteriodictis el el cánido ese que le hablaba recién que encontramos acá en Ramallo que justamente en San Pedro también encontraba uno de los más completos y bueno este es una es un 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 perdón un esclerocaliptus de que me pidieron para una lámina para presentar un hallazgo si esa es la representación de como yo lo vería digamos como sería en vida con con una indicación de un paleontólogo en este caso de un chico nuevo acá de Rosario quizás ustedes lo conocen que es Luciano Brambila que está también es creo que se especializa en cenatros si bueno si me hace el favor Florencia de continuar bueno hay un juvenil de Toxodón estos son dibujos que en realidad estoy haciendo para quizás para fin de año tenga armado un libro en el cual habla de toda la megafauna de la región pambiana ahí vemos un artoterium que no sabemos si fue así pero bueno acá atacando un porque no sabemos si fue carnívoro 100% bueno ocasionalmente o fue carroñero no sabemos si es granoso y bueno acá en esa representación lo hice cazando un esclero eucaliptus acá vemos un esmilodón y después bueno tenemos las las réplicas que hago en ese es el es el dibujo que presentó Horacio recién después bueno hago las réplicas en tamaño natural en cemento que he hecho en junín he sido invitado en varios lugares entre ellos bueno la acá lo tengo anotado que no me acuerdo cómo es este bueno la en una que no me acordaba bueno lo tenía anotado acá y no me acuerdo bueno en Catamarca era para la feria del libro se me hizo una una invitación bueno me acerqué a ese lugar y bueno tuve tres días en el lugar en el cual pudimos hablar y pudimos hacer un convenio para hacer unas reconstrucciones bueno lo que me olvidaba también que bueno con paleontólogos es acompañado a ciertas campañas paleontológicas en el cual pude aprender bueno en la extracción de los fósiles etcétera y bueno siempre colaborando con ellos nunca haciéndolo solo porque bueno ya estaría comentiendo un lindito pero este siempre siempre yendo acompañando a las campañas paleontológicas incluso a los recates de de la del centro de registro he participado en varios y bueno ahí alimentando un poquito el conocimiento de estos animales porque bueno importante siempre estar charlando con paleontólogos y estar más o menos al tanto de todos los hallazgos y bueno y discusiones también de cómo serían los animales en vida ¿no? por ahí nos planteamos cosas como cómo darían de mamar por ejemplo los gliptodontes a sus crías bueno una de las cosas y bueno quizás lo hacían como las mulitas no sabemos pero bueno son cosas que por ahí no dan a mí por ejemplo me dan material para que yo pueda dibujarlos y hacer ilustraciones ¿no? este ahí podemos ver bueno algunos trabajos que le hice a a a a Marcelo bueno ahí en la cabeza un carnotauros ¿sí? este bueno este es un trabajo que le hice a la fundación a Sara que bueno fue a parar a Miramar al museo donde estaba Daniel Bo ¿sí? es un privilegio también trabajar con todos estos estos museos bueno bueno a partir de bueno yo hacerle un trabajo podemos formar una amistad y bueno poder seguir hablando y siempre tener estar en contacto es uno de los trabajos que hice recientemente y bueno y acá tengo tengo el cráneo por ejemplo hice un cráneo de Smilodon Populator ¿sí? este representaría uno de los espécimes más espécimes más grandes que se han encontrado que es el de encontraron en Uruguay ¿sí? lo descubrieron hace poco el material ya estaba estaba en un repositorio y bueno cuando fue revisado revisado encontraron que bueno las dimensiones eran enormes entonces bueno traté de reproducirlo pero entero porque bueno faltan tienen fracciones está fragmentado en ciertas partes y bueno a partir de ese cráneo pude hacer este este animal en vida ¿sí? como sería en vida este muchas veces las personas o los paleoartistas lo representan como un como un león o como un tigre este en realidad bueno las facciones seguramente eran distintas porque los hocicos de los emilodón eran mucho más altos ¿sí? los leones los pelinos los grandes felinos actuales son más redondeados los rostros los cráneos y bueno los emilodones ya eran más largos con bueno con los tabiques nazales muy altos este uno de los animales que habló Horacio también pude reconstruirlo hace poco ¿sí? es un es un seridoterium ¿sí? ahí lo ven y bueno siempre trabajando con con nuevos hallazgos o o haciendo mi propia tratando de enriquecer mi propia exposición muchas veces me llaman y tener disponible material para para exponer también estuve trabajando con con gliptodontes ¿sí? esto le va a gustar a Laura es un es un ¿cómo se llama? un lo de 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 bueno lo de bueno estuvimos trabajando también con este chico este Luciano Brambila en cómo serían bueno las 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 defensas de lo de Odícuru que en realidad muchos los están dibujando con con puntas muy muy abusadas ¿no? este como que era un arma prácticamente contundente inmortal ¿no? pero bueno eso no es nada práctico en un pastizal entonces bueno vamos trabajando con cosas por ejemplo cómo sería la cola en la teoría una de las teorías que bueno eran cónicas muy romas ¿sí? este y bueno no quiero hablar mucho pero hay algunas evidencias de un golpecito de esto ¿sí? estuvimos haciendo algunas pruebas de cómo quedaba el impreso en en alguna parte blanda con un hueso cómo quedaría la marca para poder comparar con algunas algunas marquitas que andan dando vuelta por ahí sí acá tengo uno pagnotus estas son mis versiones o sea puedo decir de otras formas también pero bueno yo lo que trato es recopilar toda la información existente para poder hacerlo lo más que es posible ¿no? así que bueno ahí está esto sería lo que yo pondría y bueno si hay alguna pregunta bueno Miguel también te re agradezco uy que coque hace otra vez lo mismo tú eres un gran paleoartista hay muchos comentarios felicitándote así que después lo vamos a leer y bueno ahora pasamos a bueno al otro invitado que es Diego Héctor Gambetta que él es director que él es director del Museo de Mardiajo y bueno había tenido un problema que no podía estar entonces había grabado un video el tema es que si pasamos el video ahora esto va a terminar mañana más o menos así que directamente él lo que va a hacer es bueno contarnos un poco lo que es su trabajo lo que hace por ejemplo con respecto a los hallazgos en la costa y todo eso así que Diego bueno te agradezco que te hayas podido conectar y bueno te dejo hablar no hola 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 ¿me escuchan? hola ah bueno muy agradecido por esta invitación Lorena gracias gracias por permitirme unirme bueno por cuestiones como vos ya sabías de tiempo y bueno y de ciertos trámites que tuve que hacer estuve que estuve escuchando todas las charlas de ustedes pero bueno estuve en movilidad así que no pude estar en un lugar fijo así que les agradezco a todos por su tiempo bueno les cuento un poco acerca del trabajo del museo bueno yo en realidad mi formación académica es museólogo soy licenciado en museología y gestión del patrimonio cultural lo de la paleontología de vertebrados prácticamente me inicié de una manera casi autodidacta podría decirse porque bueno también tuve el privilegio de colaborar con un gran paleontólogo que fue José Bonaparte un poco tiempo y que luego continuó muy de cerca mis hallazgos acá en el partido de la costa donde me realicé incluso hice un par de cursos técnicos junto a junto a Bona y gente del museo argentino de ciencias naturales en su momento estamos hablando a fines de los 90 y estoy acá ahora radicado ya desde el año 2007 en el partido de la costa fui contratado por el municipio de la costa por el intendente a partir del año 2010 ya como museólogo y para hacerme cargo de las colecciones y de bueno de la atención de los museos regionales como es el caso del museo de Mar de Ajó y el museo regional de San Clemente del Tuyú originalmente el museo municipal del partido de la costa así que bueno comenzamos entonces estos años de búsqueda paleontológica en la zona tratando de siempre de consultar a los profesionales es decir yo actualmente estoy trabajando en el futuro repositorio de toda la región del Tuyú que viene a ser partido de la costa Pinamar y Villa Gesell que es la única zona que prácticamente no había museos de ciencias naturales no había investigadores no había técnicos bueno comenzamos entonces a formar estas colecciones y prácticamente ahora estamos en manos de Fede Agnolín que bueno tiene ya pedida toda esta zona el doctor Agnolín un gran amigo también junto a Horacio Padula y bueno varios de ustedes que están acá presentes realmente bueno estamos encontrando materiales muy interesantes en nuestras prospecciones porque nos permiten un poco continuar estas cosas que había iniciado ya yo siempre lo digo en mis charlas allá por los años 1930 1950 el geólogo Joaquín Fren Güelli estudió las fases laterales de lo que estaba ocurriendo mientras en en Buenos Aires se depositaba el limo y el lobe pampeano mientras se estaba formando digamos durante el cuaternario acá en la zona costera y en plataforma continental el mar se iba corriendo se iba tapando y destapando paulatinamente mediante las glaciaciones y los y los periodos interglaciares así que estos materiales que nosotros muchas veces encontramos no solamente rodados sino que a veces aparecen en cementados en paliocoquinas estas beach rocks que pertenecen al al pleistoceno tardío nos nos permiten recaudar mucha información respecto a las especies que habitaron acá en la zona y que siguen muchas de ellas siguen viviendo no solamente estamos hablando de megafauna tenemos mucho registro de pinípedo de peces bueno hasta hasta invertebrados así que todas estas cosas este bueno hace dos no tres años atrás pensando que podría ser una coraza de gliptodon terminó siendo un un chelonoides una tortuga gigante así que bueno todo esto fue presentado también en su momento en una jornada paleontológica en Miramar este bueno con el acompañamiento de Fea Guñolín que por supuesto me está dando todo el apoyo y y bueno los permisos para poder prospectar y bueno a cargo de estos dos museos que realmente demandan mucho tiempo porque estoy estoy yo para hacer la prospección de playa el mantenimiento de los museos el armado de las exhibiciones bueno todo todo lo que se puedan imaginar hasta la limpieza o sea que mi trabajo es a full time estoy prácticamente desde que me levanto con este tema y bueno mucho con mucha mucha publicidad y mucha difusión en las redes sociales tratando de hacer llegar a áreas y dar a conocer el museo así que bueno estamos en plena tramitación de esto y bueno junto el museo de Mar de Ajo nació como un museo histórico en el año 98 y a partir del 2013 con mi intervención como director comienzo a desarrollar el área de ciencias naturales así que hoy tenemos un museo en Mar de Ajo que es polifacético y el área de naturales ha cobrado realmente junto a una biblioteca que la bautizamos con el nombre de Florentino Ameguino un parque temático de megafauna pleistocénica tenemos al al megaterium y al 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 reticulatus actualmente este expuestos para que los visitantes puedan fotografiarse bueno los talleres este de difusión a a los niños que hacemos junto de a Marisa Jiménez una colaboradora también que fue trabajó en su momento en el museo de ciencias naturales Bernadino Rivadavia bueno Marisa me ayuda a hacer estos talleres paleontología para chicos bueno infinidad de cosas el museo ha cobrado también otros niveles culturales porque hacemos talleres literarios junto a los amigos a la asociación amigos de Mar de Ajo que están en la misma sede del museo bueno encuentros culturales de diversas índoles que escaparían a esta temática pero que venimos gestionando todo esto desde el año 2013 en que decidimos darle otra dinámica al museo que era algo más chiquito más cerrado más de pueblo y darle un una extensión una expansión que llegue a toda la comunidad y que trascienda a nivel provincial y bueno realmente lo logramos porque el museo ya está declarado recibimos hace muy poco un subsidio del Estado también un reconocimiento a este trabajo que se viene haciendo y bueno diversas cosas que estamos encaminados ya hace varios años y que venimos continuando yo en lo personal también vengo tengo publicaciones algunas académicas algunas independientes tengo siete libros publicados hasta el momento de todas estas salidas estas prospecciones próximamente en prensa el bestiario fósil del Tuyú que va a salir en una editorial científica así que bueno espero que todo esto sirva para las futuras generaciones y lógicamente tratando de que alguien se interese para continuar todo esto porque nosotros también pasamos o sea que alguien tiene que continuar con toda esta tarea así que bueno quería agradecerles este espacio y bueno a vos Lorena por esta iniciativa que bueno ya te conozco hace muchos años y bueno y a todos ustedes Miguel bueno Miguel Ángel también que hizo me hizo un calco de un homo habilis que tengo en la vitrina del proceso de hominización bueno así que te agradezco un montón realmente este trabajo maravilloso bueno Horacio y bueno las chicas que no tengo el gusto de conocerlas pero estamos seguramente conectados en redes sociales o en algún grupo de palio así que muchísimas gracias este por por esperarme y por su tiempo no gracias a vos Diego porque te pudiste conectar eso es bueno está bueno esto porque ahora bueno vamos a empezar a leer los comentarios y y alguna pregunta que le quieran hacer a los disertantes así que también le pueden hacer alguna pregunta a Diego que se incorporó ahora así que bueno es el momento de leer comentarios y preguntas hay un montón de comentarios Ernesto Maceda dice excelente exposición Nico Bernet una genia Laura Walter Alberto Calzato muy bueno María Luisa Pérez muy interesante Laura Ana Barani muy bueno viajes de laología excelente Valeria interesante Mariel muy buena exposición Laura Elsa Pagliano muy buena la exposición de Laura a ver qué más sigo pasando bueno Arqueolitos María Teresa María Teresa Garitolitos presente bueno yo también te voy a hacer una pregunta como siempre mientras vos buscas los comentarios Flor bueno voy primero con Laura con respecto a los gliptodontes bueno voy a hacer una pregunta que quizás te la habrán hecho muchas veces que es una pregunta digo de gente que no sabe mucho de la paleontología ¿no? o de megafauna los gliptodontes serían los abuelos de las mulitas bueno muy buena pregunta Lore no en realidad serían como si fueran unos primos lejanos sería la evolución que llamamos de los cenartros que es el grupo donde están los gliptodontes los gasipodios y los perezosos tenés por un lado la evolución de los perezosos donde los que llegaron a la actualidad son los perezosos arbolícolas pero también venían en paralelo evolucionando los perezosos terrestres como los que vimos que también hizo Miguel las 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 reconstrucciones del estódon megaterium y demás también por el otro lado venían los mamíferos acorazados que serían los gliptodontes y los gasipodios los dos evolucionando en dos ramas separadas los gasipodios que son los que llegaron hasta la actualidad pero que también convivieron en la misma época y empezaron a evolucionar antes que los gliptodontes y los gliptodontes como unos primos hermanos que se terminaron se extinguieron hace unos 10.000 años junto con la gran mayoría de la megafauna bien porque muchas veces si vas a dar una visita o a veces y a veces te decía estos son como los tatara tatara abuelo de y uno hace así esa imagen pero bueno está bueno que lo aclaré en realidad son como primos es más como una evolución como juntos pero o sea están muy bien están mucho más emparentados entre ellos dos o sea tuvieron un ancestro en común ellos dos mucho más cercano que lo que tuvieron ellos con los perezosos perfecto y alguien otra ah perdón dale el tema esto de los gliptodontes capaz para Horacio o Laura también pareciera que fuera la fauna no sé si es una mala percepción mía pero que es la fauna que más se encuentra en esta zona que vas a cualquier lugar y está expuesto exhibido un gliptodonte esto o sea es uno de los más típicos o sea se encontraron lo que tienen los gliptodontes es que tienen una coraza que está formada en algunos casos por más de 2.000 osteodermos entonces es mucho más fácil que se fosilice un fragmento de coraza o un osteodermo que a lo mejor un hueso más pequeño y más frágil como son los huesos del cráneo que son huesos como más finos y demás entonces en realidad existieron muchos existieron un montón existieron se encuentran géneros y especies muy diversas pero en realidad tienen una configuración biológica de su cuerpo que lo que te asegura es que se fosilicen de una mejor manera que otros animales Horacio lo que quieras agregar por favor no, no realmente de acuerdo y sí la verdad que yo creo que es acertado lo que decís en el sentido de que no que haya otro grupo más representado que los gliptodontes en el pleistoceno pampeano de hecho un último hallazgo se hizo ahora en plena pandemia en el partido de General Rodríguez no lo quise presentar porque me referí más a la ciudad de Buenos Aires pero la denuncia recayó en la día nuestra y por eso fuimos con Marcelo Beisel y Lucas Sosa al lugar que es el barrio General Güemes de General Rodríguez donde bueno estaban haciendo pozo para agua pozo de agua y ahí con la coraza casi entera de un gliptodonte que bueno en el futuro en estos días habíamos quedado para el principio de año así que podríamos tratar de extraer lo que resta de esta ocasión piensen que tienen los gliptodontes tenían el esqueleto como tenían todos los otros animales sumado a los osteodermos de la coraza dorsal sumados a los osteodermos de los anillos que protegían parte de la cola más el tubo caudal más los que le protegían la cabeza el casquete cefálico entonces en realidad también lo que tienen es mucho más correlato anatómico óseo que se fosilice que otro que otro animal bueno esa era la otra pregunta que te quería hacer que me digas más o menos a ver con qué lo podemos comparar con algún mamífero actual o sea esto que vos decís el osteodermo que tenía encima o sea y el más es las mulitas los peludos lo que pasa que ellos lo que tienen la mayoría tienen una coraza que está formada por caparazones fijos tanto cefálicos como pélvicos y en el medio tienen anillos móviles los gliptodontes eran iguales mucho más grandes mucho más grandes pero o sea ninguno tenían algún osteodermo móvil pero en la parte del centro y más ventral del caparazón que eran a lo mejor tres o cuatro hileras y eran tres o cuatro osteodermos nada más todo el resto del caparazón era rígido bien acá preguntaron también no por ahí porque no se animan pero preguntan si eran con poco de vergüenza si eran herbívoros y si eran por ejemplo los más buenos dicen de todo lo que es la megafauna y si por ejemplo se encontraban muchos gliptodontes juntos los fósiles que encontraban los paleontólogos no digo muchos juntos porque dicen que se empantanaban puede ser porque eran grandes y bueno medios como que el movimiento mejor que vos no me lo puede explicar así que por eso te pregunto si en realidad eran herbívoros dentro de la megafauna lo que tuvo esto no lo dijimos pero por ahí es importante y lo voy a intentar resumir siempre los continentes estuvieron en movimiento o sea nunca la configuración de la tierra es la misma que la que nosotros tenemos estos movimientos se dan por las placas tectónicas que son como cuerpos sólidos que se mueven sobre algo mucho más líquido que sería el centro de la tierra entonces se imaginan como algo duro que se mueve sobre una gelatina está en continuo movimiento movimientos que para nosotros son casi imperceptibles pero que a lo largo de la tierra configuraron que los planetas que los continentes fueran cambiando entonces América del Sur desde el inicio del cenozoico o sea desde hace unos 65 millones de años atrás hasta hace unos 3 millones de atrás más o menos estuvo aislada no estuvo en contacto ninguno con ningún otro continente ¿sí? como ahora lo es Oceanía entonces se desarrolló acá una fauna muy particular muy endémica de América del Sur donde la mayoría de los animales eran herbívoros de ahí es donde vienen y son muy endémicos de acá que son nuestros los gliptodontes los perezosos los ungulados son todos herbívoros y muchos del grupo de los marsupiales los marsupiales como los que vemos ahora que se están desarrollando y que evolucionaron mucho más ahora en Australia acá a principio del cenozoico eran como los reyes estos marsupiales desarrollaron un grupo que eran los carnívoros que eran unos marsupiales llamados esparazodontas que son los que eran los grandes carnívoros pero hace 3 millones de años atrás las placas tectónicas siguieron en movimiento América del Norte se puso en contacto con América del Sur por la formación de América Central y bajaron estos que nosotros llamamos como los mamíferos invasores y acá es donde viene ya este grupo más como de los grandes carnívoros donde conocemos el esmilodon los otros pumas también también bajaron muchos otros herbívoros los caballos los camelios los ciervos los maslodontes ¿sí? entonces recién hace 3 millones de años se encuentran acá en América del Sur estos carnívoros antes eran marsupiales entonces la mayoría de la fauna endémica de acá eran más del tipo de los buenos y paradójicamente es muy gracioso y muy llamativo decir que toda la fauna invasora tuvo una mejor adaptación a lo que era la fauna no sé si fui respondiendo a tus preguntas porque me explayé mucho no y la otra era si eran por sus movimientos torpes o porque eran muy grandes que quedaban empantanados y se encuentran muchos fósiles o sea en manada no todos juntos no se han encontrado no se han encontrado muchos litontes en manada de hecho uno de los grandes hallazgos que hubo hace poco es me parece que eran en el salado que se encontraron cuatro y no es muy normal encontrarlos a varios puntos si se han encontrado y es muy lindo me acuerdo yo estuve como en el estudio de uno de esos manadas de lestodontes se han encontrado ahora hasta al menos dos manadas de lestodontes donde hay individuos juveniles no tan juveniles e individuos seniles una se encontró bueno una se encuentra en el museo de San Pedro que acá los chicos lo mencionaron que Miguel la debe de conocer y la otra que es la que estuvimos nosotros estudiando en la zona de Bahía Blanca y algunos de los materiales están en el museo pero de lestodontes no se han encontrado muchos registros en manada si son más como restos aislados y si deben haber tenido movimientos como más lentos porque el soporte era bastante importante del tamaño de un FIA 600 en mi época o de ahora te puedo decir no sé como los nuevos FIA 500 con el o sea ese tamaño de animales nos estamos requiriendo bien me entendí perfecto tengo un montón de preguntas más pero me parece que voy a dedicar una charla para este año solo de Gryptodontes nada más este bueno y para no hacerlo tan largo voy con Miguel a hacerte una pregunta con respecto a este si esto fue de vocación de nacimiento que te dedicaste a a ser palioartista y específicamente de lo que sería Megafauna por ejemplo disculpame no te escuché bien porque hay un poco de eco a ver si me secuesto vos me escuchás ahora si no te preguntaba si lo tuyo fue de vocación o sea de chiquito vos dibujabas ya y pensabas en ser no sé si palioartista porque es una palabra muy moderna palioartista pero cuando te parece o cuando te pico el bichito para hacerlo más fácil de querer dibujar Megafauna y empezar a contactarte con científicos o con museos para mostrar tus trabajos y luego te encarguen y todo eso bueno en realidad yo dibujo de muy chiquito siempre fui autodidacta y fui a alguna escuela también y de un instituto de lengua inglesa donde enseñaban arte pero el tema de lo y quién no dibujó dinosaurios cuando era chico o sea todos creo que dibujaban un dinosaurio cuando era chico yo no sé dibujar pero bueno eso ya no sería palioarte porque el palioarte ya viene acompañado con el informe en la información científica entonces bueno eso yo comencé más o menos cuando me empecé a interesar en la megafauna antes me gustaban mucho los dinosaurios he hecho reconstrucciones de dinosaurios pero bueno lo que yo a mí me parecía como eran pero más o menos hace 26 años que bueno me picó el bichito de la megafauna vi que los animales de la megafauna pampeana eran fabulosos tanto como los dinosaurios imaginándome un megaterio parándose en dos patas para alcanzar una rama y todo eso me llevó a hacer las las reconstrucciones ¿no? eso hoy en día es lo que más me apasiona y es más veo un documental veo por ejemplo no sé veo un hipopótamo en un documental y me digo un toxodón me imagino un toxodón veo un elefante en manada y yo digo así habrán dado los estegos mastodón por acá por las pampas y bueno veo un guanaco y me imagino macrauqueña y vivo con eso veo continuamente me agajó a uno por todos lados veo un perro y veo un periodictis ¿me entendés? entonces bueno voy enseguida lo dibujo y bueno es eso es una pasión que me llegó a ser de tu vocación tal cual sí, sí, sí hoy en día bueno tengo mi pequeña empresita que bueno arte y aguarón y gracias gracias a Dios y todos los amigos que conozco en la provincia de Buenos Aires que tengo bueno mis obras dispersadas por toda la provincia de Buenos Aires sí se nota que sos muy bueno más allá de lo que yo vi sino por los comentarios que están haciendo acá que ahora Flor va a leer algunos pero dicen que te hubiera empezado a conocer que dibujaban muy bien no sé bueno el museo es que no es argentino también dice que tenemos un re a ver si lo se dice ah sí le hice un trabajo hace poco a ello en la evolución de la vagina están en presencia están en presencia de los después marina después marina y no puede escuchar nada marina si capaz Miguel si te lo quieras mejor ahí está bueno marina penes y también bravo miguel ángel bueno muchos comentarios de excelentes posiciones para todos qué hermoso genial el trabajo qué interesante actividad el zapagliano es una disciplina muy interesante marina lisa pérez nico dornet increíble realismo importantísimo aporte miguel felicitaciones viajes ramón mejía bueno marina morena felicitaciones a miguel después viajes ramos mejía gracias diego también todo espectacular muchas gracias diego puso ornesto maceda maria luisa pérez muy buena tutoria diego felicitaciones a todos por sus interesantes trabajos bueno lore casella muy buenas las charlas saludos horacio nos conocimos en el museo parlamentario y agradezco a miguel las cinco representaciones ejemplares de megafauna que realizó parazarte en tamaño natural lore casella también dejo también mi agradecimiento a diego quien compartió en el grep algunos de sus libros publicados que riquecen nuestra biblioteca ah mirá donde comentarios bueno un abrazo grande un cariño muy grande y la verdad que sí un placer no tenerlos a ustedes todos nogrosos diego también con el museo mar de jojo he tenido dos oportunidades de venir y conocer el museo y es un museo que tiene muchas cosas y es muy lindo porque en realidad es un museo que hace participar a la comunidad y eso es lo importante lo importante es eso nosotros en museología otra vez el chivo pasamos de la escuela nacional de museología donde nos recibimos siempre nos enseñan en las teorías museológicas modernas que el museo ya no es ese lugar academicista solemne y aburrido por más que sea un museo pequeño sino que tiene que ser un museo participativo y colaborativo o sea no solamente que colabore internamente con diferentes disciplinas sino que sea un museo puertas abiertas o bien que sea el museo de la comunidad que la comunidad maneje el museo y lo que yo observé de lo que es el museo de Diego hay mucha donación por parte de la comunidad para preservar su historia o su historia familiar inclusive y eso es súper importante por la identidad de la familia de la persona y de la comunidad y en este caso la comunidad de Marrijo por ejemplo entonces siempre destaco eso y cuando fui al museo y vi todo eso ahí te das cuenta que ahí no es un trabajo que la gente va y lo lleva sino que hay un trabajo colaborativo entre lo que es el museo y la comunidad eso me parece importantísimo bueno muchas gracias Lorena por tus palabras gracias realmente bueno hacemos lo que podemos con un espacio si bien es una casa que fue la salita de primeros auxilios tenemos siete salones bueno uno que fue techado hace unos diez años atrás y ahí está la sala de ciencias naturales así que bueno tenemos espacios bastante reducidos mucho material si bien no está adecuado a los criterios museológicos actuales pero estamos tratando de modernizarlo sin perder esa gracia ese toque que teníamos de museo regional y de y de esa participación con la comunidad porque la gente quiere ver sus cosas quiere ver lo que dona quiere ver las colecciones entonces bueno estamos tratando eso gracias bien buenísimo yo esto no quiero hacerlo más largo creo que fue el vivo más largo de todos este dos horas y media les reagradezco a Laura a Horacio a Miguel a Marcelo que se le acabó la batería a Diego a Flor que me bancó y me hizo la segunda en este en este seminario y a todos nuestros amigos museonautas y no museonautas o que nos siguen en los seminarios agradecerles por el aguante porque hay que estar hasta la 1 y 42 desde las 11 de la mañana un sábado en verano no se ayuda la pandemia obviamente mucho no hay que hacer pero bueno después pueden leer los comentarios también todas felicitaciones así que tienen para rato tienen para rato y bueno muchas gracias estuvo muy bueno muy interesante y bueno este fue el último seminario hasta ahora hasta ahora es el último vivo por ahora hasta que se nos ocurra alguno y si no ya seguramente con Laura tendremos uno especial de gliptodontes seguramente porque a mí me encanta eso así que seguramente que te voy a convocar para una charla sobre eso encarguen los dibujos miguel que dibujo réplica que dibujo réplica miguel que has alguna página miguel que has alguna página que tenga que ver tu trabajo tengo una página tengo una página en facebook arte yaguaron ahí tengo ahí muestro mis trabajos bien así te pueden buscar bien así te pueden buscar por ahí arte yaguaron arte yaguaron buenísimo bueno los dejamos a todos tranquilos vayan a almorzar que tengan un buen año a pesar de todo esto y bueno nos veremos o virtualmente o presencialmente bárbaro gracias a ustedes buenísimo un saludo a todos nos vemos buen fin de agua hasta luego nos vemos chao adiós un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos 加油